movida en cuanto a docentes. Vamos a hacer tres los que exponemos hoy. Vamos a terminar con las unidades 15 y 16. ¿Se acuerdan que veníamos con los ciclos? Bueno, desde el comienzo iniciamos con los ciclos. Ustedes iniciaron con el ciclo del carbono, con el ciclo del nitrógeno. Hicimos en la clase pasada, vimos el ciclo del azufre y estuvimos charlando sobre el tema y nos quedaba solamente de la unidad 15 el ciclo del fósforo y del hierro. Antes que empecemos con la unidad me gustaría por ahí hacerles algunos comentarios acerca de las preguntas que contestaron en el aula. Me parece que por ahí habría que rever, yo creo que tendría que rever algunas de las preguntas para el año que viene. En la unidad 13 la pregunta indique al menos una metodología. Estuvo bastante bien dentro de todo, creo que eligieron incluso hasta metodologías diferentes, así que se ve que eso se entendió bastante. Excepto una de las respuestas en la cual le dice en un recipiente con una atmósfera controlada, se puede evaluar la diferencia del nitrógeno como dinitrógeno total. ¿Está Julián Fernández entre el grupo? ¿No? Bueno. Bueno, justo le tenía que preguntar a él qué quiso decir con eso, digamos. En realidad, como la medida de dinitrógeno total, el dinitrógeno en este caso es justamente el sustrato, ¿cierto? Y ustedes han visto que lo que tendemos a medir en lo que es fijación de nitrógeno es el producto, ya sea, por ejemplo, como nitrógeno total en planta, como nitrógeno total en biomasa general, que sería la respuesta en la unidad 13 porque es fijación en vida libre. ¿Por qué? Porque es muy difícil para determinar la, digamos, la parte del dinitrógeno que se va perdiendo, digamos, es mínima, ¿no? Con respecto al dinitrógeno acumulado que se presenta en la atmósfera. Así que como metodología me pareció rara, digamos, y de hecho yo la busqué y no aparece como tal, incluso como nitrógeno marcado, se lo busca ese nitrógeno, el nitrógeno incorporado en la materia orgánica. Así que, bueno, nos queda la pregunta de si por ahí se equivocó él y en vez de poner dinitrógeno quiso poner nitrógeno total sin el dinitrógeno, ¿no? Pero bueno, no está, así que pasamos. En la unidad 14, perdón, en la misma unidad la segunda pregunta era nombre de los dos principales factores que regulan la actividad y síntesis de la enzima nitrogenasa. A casi al 99,99% las respuestas estuvieron correctas, excepto hay una particular en la cual contesta a los dos principales factores, sería la concentración de oxígeno en el lumen de la célula bacteriana y la cantidad de nitrógeno combinado. No me escribí quién lo contestó particularmente. Pero yo lo que le quisiera preguntar es por qué dentro de la célula bacteriana, en realidad, la concentración de oxígeno del ambiente en general, ¿no? Para que quede claro que diferentes ambientes o ambientes reductores no tendrían ningún problema o que incluso, digamos, una bacteria con mecanismos de protección tampoco lo tendría, digamos. Pero entiendo que es solamente un punto ahí, ¿no? Pasemos a la unidad 14, entonces. En la unidad 14 indique los principales tipos de nódulos. Acá, esto, esto sí es mea culpa, porque acá la consigna, me parece, que por una de las personas entendió de otra manera, ¿eh? Indique los dos principales tipos de nódulos que se pueden formar y en qué tipo de leguminosas pueden encontrar cada uno, ¿sí? Y ahí una de las preguntas, casi todas las preguntas fueron nódulo determinado, nódulo indeterminado, que era lo que esperábamos, ¿verdad? Y una de las personas puso nódulos radiculares o nódulos caulinares, ¿sí? Y, digamos, solamente está bien, la pregunta estaba mal escrita porque tendría que haber puesto, ya sea, que se pueden formar en las raíces de las plantas leguminosas o podría haber escrito que se pueden formar de acuerdo, o los tipos de nódulos de acuerdo a la morfogénesis, también es otra, digamos, es decir, hacer hincapié en que estoy hablando de los tipos de nódulos de acuerdo a la órganogénesis o a la morfogénesis, ¿verdad? O sea que la respuesta no está mal, lo único que sí les aclaro que en el caso de, en el examen, se le vuelve a preguntar, muy probablemente hagamos hincapié más bien en la morfogénesis, ¿sí? Sí, existen, por supuesto, de acuerdo a su posición, nódulos radiculares o nódulos caulinares, ¿sí? La segunda pregunta, explique cómo se pueden evaluar la infectividad y la efectividad del rusovio en una leguminosa determinada. Justo ayer yo estuve, Amalia estuvo en el práctico explicándoles todas estas metodologías y demás. Yo creo que, de alguna manera, quizá les ha quedado medio muchísimo más claro después del práctico con AMA, con lo cual, bueno, yo pasaría esta pregunta simplemente decirles que hasta el momento en el que la contestaron había en algunas lagunas por ahí. A ver si... Sí, yo creo que la principal duda que quedó acá es qué era infectividad y qué era efectividad, pero yo creo que con el práctico de ayer eso quedó bastante claro. La metodología por la que ustedes determinan si una planta, perdón, si un rusovio es infectivo o no en una leguminosa son distintas a las de la efectividad, ¿verdad? ¿Eso les quedó claro ayer? Sí, profesor. ¿Sí? Si hay alguna duda en este punto, por favor, pregúntenos ya, porque es casi de cajón que si ustedes entran en alguna de estas unidades, lo primero que se les va a preguntar es cómo haría usted, ya que usted habla de infectividad, qué es la infectividad, qué es la efectividad, bueno, cómo la mediría, cómo la evaluaría o cómo la puede evaluar. Bueno, si no nos preguntan ahora, lo que sí les digo es que, por ejemplo, Elsa, Cristina o María Virginia tienen en esta unidad, digamos, las preguntas contestadas y muy completas. Así que, si de última a alguno le quedó una duda y no quiere preguntar ahora, tiene esas compañeras que contestaron muy bien esas preguntas. Bien, entonces, vamos a la unidad que nos toma. Paso a compartir. En full screen, vamos a ver. Share. Tiene un lag bastante importante mi máquina, pero bueno, es lo que hay. Bien, acá habíamos quedado la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan, chicos, dónde quedamos? Estuvimos conversando bastante del azufre y nos quedamos en, justamente, el ciclo del fósforo. ¿Sí? Todo lo que sea, formas de fósforo en suelo y demás, ustedes lo conocen 100 veces más que yo por darles un nivel de conocimiento, digamos. Pero, en este caso, obviamente, lo que quiero que ustedes recuerden del fósforo es en qué forma se encuentra en el suelo, principalmente, y entonces, qué procesos microbianos podrían estar haciendo esa transformación de ese fósforo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que, principalmente, no se encuentra casi en formas volátiles en los sistemas, no son, al menos, particularmente importantes, por ende, acá no tendríamos todo lo que sea la relación de un gas, digamos, una volatilización o una fijación, en este caso no es importante en el ciclo del fósforo, y sí se encuentra, ya sea en forma orgánica, en todos los sistemas, o en forma inorgánica, precipitado o en forma soluble, digamos. Entonces, fíjense que los procesos importantes microbianos con respecto al fósforo serían, justamente, la mineralización de esa forma orgánica o la inmovilización o asimilación, si se quiere, de esa forma inorgánica que pasa a formar parte de los componentes microbianos. El otro proceso microbianos, la otra dupla que va a ser particularmente importante acá en el fósforo sería, justamente, las precipitaciones de las formas inorgánicas o las solubilizaciones de las mismas, ¿sí? Bien, obviamente, ustedes recuerdan que está conformando dentro de la célula microbiana, yo hago hincapié en lo que es la célula microbiana, pero el fósforo conforma los mismos componentes en las plantas y en los microorganismos en general, ¿verdad? Ustedes saben que está conformando los ácidos nucleicos, el ATP, los fosfolípidos y demás. Por ende, es el segundo elemento en importancia, después del nitrógeno, para la vida microbiana, ¿sí? Como dijimos, está conformando la materia orgánica, fíjense, obviamente, en dónde va a estar, en esos componentes que les nombré, pero también va a estar en componentes de reserva, componentes de reserva particularmente importantes, bueno, en los vegetales, por la cantidad de masa, digamos, que ingresa de esos vegetales en el suelo, pero estaría particularmente en fitina, que es uno de los componentes de reserva, digamos, más estudiados y además en mayor cantidad, que se encuentran como fósforo orgánico en el suelo, y también acá les agrego, para lo que serían microorganismos, tanto hongos como bacterias, pueden estar como polifosfatos, ¿sí? Que es, digamos, formas de reserva que pueden tener los microorganismos, que seguramente Marcela en su momento con micorrisas va a hacer hincapié en que pueden llegar a reservarlo en esas formas, ¿no? Dentro de las formas inorgánicas, ustedes tienen, como ya lo sabrán, las formas solubles que son muy dependientes de pH, lo saben particularmente, y la unión a las formas insolubles que van a estar unidas a calcio, hierro, aluminio, por supuesto dependiendo del pH. Vamos a dejar sin ninguna aparición. Bien, dentro de lo que es la forma orgánica del fósforo, como dijimos hoy, está tanto en ácidos nucleicos, fosfolípidos o fitinas. ¿Qué hacen los microorganismos con estas formas? Bueno, como hacen con todos los demás elementos, y es parte de la mineralización de la materia orgánica, justamente es la liberación de estos grupos fosfato a partir de estos componentes. Esa liberación es un mecanismo enzimático a partir de fosfatasas que son liberadas al medio en general, que hidrolizan esas uniones fosfato y cuyo nombre depende de cuál es el sustrato que van a utilizar. En el caso de las fosfatasas que atacan a las fitinas, son las fitasasas, las que atacan a los ácidos nucleicos son las nucleasasas y a los fosfolípidos las fosfolipasasas. Los ácidos nucleicos y los fosfolípidos son rápidamente hidrolizados, las fitinas son un poquitito más lentas para liberar el fósforo. Sin embargo, obviamente son particularmente importantes por el porcentaje que hay con respecto de fósforo, digamos, en el suelo y está concentrado en las fitinas. Hay un gran número de bacterias, de hongos y, en algunos casos, algunos vegetales que liberan estas fosfatasas para liberar los grupos fosfato de la materia orgánica. Acá, el 10% de todos los microorganismos del suelo son capaces de realizar esta actividad, son heterótrofos en general, como ya venimos viendo, con respecto a la mineralización de la materia orgánica, y principalmente son rizoféricos. Esto es particularmente importante. En la rizófera encuentran mayor actividad fosfatasa que en el BUL, que en el suelo libre de raíces. Esto no es solamente por la actividad de algunas raíces, que sí la tienen en algunos casos, sino por la gran cantidad de microorganismos rizoféricos que están realizando esta actividad. Dentro de esos grupos, como siempre, hongos, bacterias, actinobacterias, y les marco acá, particularmente dentro de hongos, muy importante las micorrisas, como buenos mineralizadores de fósforo, dentro de bacterias las pseudomonas, dentro de actinobacterias, estretomices y demás. Para esta actividad en particular, hay una regulación que está mediada, fíjense, por el nivel de fósforo inorgánico. Cuando se agrega fósforo inorgánico, se inhibe, se disminuye la actividad de estas fosfatasas, es decir, disminuye la mineralización orgánica del fósforo. La actividad es mayor, como les dije, en la rizófera, y la adición de materia orgánica rica en fósforo, también de alguna manera promueve la mineralización del fósforo. En, digamos, contracorriente a la mineralización del fósforo, existe asimilación, por supuesto, los microorganismos están de alguna manera liberando esos grupos para la asimilación de fósforo, tanto en sus componentes, como les dije, como en componentes de reserva, como polifosfatos. Sin embargo, la inmovilización es poco frecuente porque la relación crítica es alta, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando se agrega materia orgánica muy pobre en fósforo y muy rica en carbono, podemos llegar a esa inmovilización. Bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien. Bueno, Elsa, gracias. Bien, mi profesor. Vamos a entrar entonces en qué pasa con esas formas de fósforo inorgánicas, ¿sí? Y qué hacen los microorganismos con esas formas. Los microorganismos pueden participar en la solubilización de fósforo. De hecho, esa es una de las principales, digamos, de las principales actividades que realizan con respecto al fósforo en el suelo. El fósforo insoluble, ustedes lo saben, es la principal reserva de fósforo inorgánico en el suelo. Fíjense que está de acuerdo al pH, como dijimos, acomplejado al calcio o un pH bajo, acomplejado al hierro o al aluminio. ¿Cuáles son los mecanismos? En este caso, que los microorganismos tienen con este fósforo. Bueno, fíjense que acá no es enzimático el mecanismo. Acá el mecanismo es la liberación, puede ser, cualquiera de estos mecanismos. La liberación de ácidos orgánicos. Acá vamos a ver, digamos, la gran cantidad de ácidos orgánicos que pueden producir los microorganismos. Ustedes ya lo deberían estar sabiendo en este momento. La liberación de protones. La liberación de sideróforos. Ya vamos a ver qué son estos compuestos. Cualquiera de estos componentes pueden estar produciendo la quelación de los cationes calcio, hierro o aluminio. Paralelamente la acidificación del medio o el secuestro y la reducción del hierro. Y por ende, la liberación de los grupos de fósforo. ¿Quiénes producen la solubilización del fósforo? Por algunos de estos mecanismos, hay un gran número de bacterias y de hongos. Los fósforos tienen diferente nivel de actividad y de eficiencia de solubilización, dependiendo, por supuesto, de cuáles son los ácidos orgánicos que producen, por ejemplo, de qué cantidad de sideróforos están produciendo, etc. Y son mecanismos que están regulados, muy regulados, por los niveles de fósforo soluble. En este caso, también. En este caso, si hay niveles de fósforo soluble, la solubilización de fósforo, todos los mecanismos de solubilización de fósforo, son inhibidos. Uno de los mecanismos que de alguna manera se consideran más eficientes en la producción, perdón, en la solubilización, es la producción de los ácidos orgánicos. Y acá depende, obviamente depende de ese ácido orgánico, la capacidad, el PK que tiene, la capacidad de disminuir el pH, de alguna manera en el medio, depende cuál es justamente su eficiencia en la solubilización. Pero les voy a mostrar, bueno, pueden ser, yo acá les puse en el slide, fíjense, la gran cantidad de ácidos que pueden producir los microorganismos en la rizófera en general. Y si ustedes se fijan, alguno de estos ácidos lo hemos estado viendo hasta ahora, como el ácido láctico, que ustedes lo han visto, ¿como producto de qué? ¿Producto de la fermentación, profe? Exactamente, como producto de la fermentación, acá tienen el ácido isobutírico, fíjense, los ácidos acéticos, todos estos productos que alguno de ellos incluso son intermediarios en las vías metabólicas de la glucólisis, del ácido cítrico y demás, todos productos que de alguna manera ustedes lo han visto hasta ahora relacionados con el metabolismo bacteriano, ¿verdad? Pero yo voy a hacerles hincapié en este en particular, en el ácido glucónico, fíjense, es uno de los ácidos que mayor eficiencia tiene a la hora de la solubilización y está asociado con algunos géneros que ustedes ya vienen viendo, como pseudomona, enterobacter, este es muy de las enterobacterias en particular, urcolderia, etcétera. En el caso de este ácido glucónico, acá está el mecanismo, así simplemente para mostrarles que se da mucho particularmente en las gran negativas este mecanismo, este ácido glucónico se produce a expensas de la glucosa que podría entrar tranquilamente en la glucólisis, tranquilamente no, porque, digamos, de alguna manera ese es su vía principal. con lo cual lo que les quiero mostrar por qué, por qué les muestro este mecanismo en particular, porque fíjense que si hay fósforo soluble en el medio, obviamente la bacteria le conviene esa glucosa que ingresa a la célula, ingresarla derecho a la glucólisis y obtener, ustedes ya lo saben, por su metabolismo que obtendrían ATP, poder reductor, todo lo que necesita la célula para dividirse, pero si no tiene fósforo soluble y el elemento limitante en su división es el fósforo, lo que va a hacer es justamente llevar a esa glucosa que ingresa a gluconato o al facetogluconato, es decir, de alguna manera secuestra parte de esa glucosa que de otra manera le sirve para su ATP, para su poder reductor, la toma para poder solubilizar el fósforo inorgánico, perdón, el fósforo precipitado del medio y tomarlo como fósforo soluble, con lo cual por supuesto es una vía que está netamente regulada negativamente por el fósforo soluble en el suelo, ¿sí? Todos los otros ácido láctico, isobalérico, isobutírico o acético son productos que ustedes lo saben de fermentaciones que ustedes lo saben de alguna manera son productos que se excretan como digamos consecuencias de su metabolismo, eso sí no les cuesta, ¿sí? Eso obviamente son productos metabólicos y también están haciendo solubilización. Ingeniera, disculpa. Sí. Podría repetir, el ácido glucónico se forma cuando hay escasez de fósforo soluble. claro, sí, sí, si vos tenés de alguna manera buenos niveles de fósforo soluble en el medio, esta actividad que están, las bacterias gram-negativas están produciendo, esta solubilidad se ve inhibida, sí. Gracias, ¿sí? ¿Por qué es eso? Digamos, ¿cómo se ha visto eso? Simplemente lo que se hace es se mide la solubilización en medio, creo que acá lo tengo, ah, sí, miren, acá lo que ustedes ven en esta placa, fíjense, es un medio con fosfato tricalcico en el medio, al ser precipitado se ve el medio lechoso, ustedes lo ven acá, blancuzco, y bacterias que están produciendo la solubilidad de ese fosfato tricalcico cada una, imagínense, acá hay diferentes, hay dos colonias, tres, cuatro, cada una está produciendo diferentes ácidos y solubilización alrededor y se produce justamente de la pérdida de esa, o sea, la transparencia del medio o la solubilización. Se ha probado que con el agregado de fósforo soluble a este medio esas bacterias dejan de solubilizar y toman del medio el fósforo soluble. Esa es la forma en la que se ha descubierto que pasa eso. Perfecto, gracias. Entonces fíjense, además de esos ácidos que yo les presento, además de todo lo que sea productos de la fermentación, ustedes tienen que recordar que hay ácidos particulares que seguramente ya estarían asociando ustedes con la parte metabólica. Por ejemplo, lo que son raíces o microorganismos en general que están respirando netamente van a producir, fíjense, dióxido de carbono que en el sistema, con la humedad del sistema se puede transformar en ácido carbónico y netamente puede solubilizar las formas de fósforo en forma, digamos, relacionada particularmente con la rizófera, ¿verdad? En el caso de, fíjense, la presencia de nitrificantes, acá tendrían la producción a partir de su propio metabolismo de ácido nítrico, por ejemplo, que también solubilizaría. En el caso de los tiobacillus y en este caso también es particularmente eficiente, la producción, fíjense, de sulfatos por su oxidación a partir de azufre o de sulfuro de hidrógeno, la producción de sulfatos y la conversión a ácido sulfúrico pueden solubilizar rápidamente las formas de fósforo en el suelo. Bien, en este caso, fíjense, obviamente, todos estamos hablando acá por contraposición a lo que yo les mostré anteriormente, son productos metabólicos, ¿sí? Es decir, este metabolismo es su metabolismo central, lo están realizando y están liberando esos productos y ustedes ya lo saben, ¿no? En este caso, fíjense, por ejemplo, tienen, esto se ha utilizado no solamente en este denominado biosúper, sino que se utilizó mucho en el pasado y se sigue utilizando, la inoculación con tiobacillus unido al suplemento con fosfato de roca y azufre elemental y en este caso, fíjense, la oxidación de ese azufre elemental por el tiobacillus genera el ácido sulfúrico que a su vez solubiliza el fosfato unido a calcio en este suelo en particular, les pongo yo, bueno, el paper, pero bueno, unido a calcio simplemente se solubiliza y se puede solubilizar en cualquiera de los tratamientos que ustedes quieran aplicar, digamos. Bien, hasta ahí creo, ah, no, sí, hasta ahí, hasta ahí con respecto al fósforo, ¿les quedó claro entonces cuáles serían los mecanismos principales de los microorganismos asociados al fósforo? Sí, profe. ¿Cuáles serían, Elsa? la producción de ácido por parte de los microorganismos que están en el medio. Perfecto, que justamente estaría implicada en la solubilización y en la mineralización ¿cuál sería? Alguien más que no sea Elsa, por favor, pobre Elsa, está siendo atacada. Manuel, que estás ahí, decime que con respecto a la mineralización ¿cuál sería esa actividad? Y serían actividades enzimáticas los procesos. Claro, actividades enzimáticas. Perfecto. Bien, en general denominadas fosfatasas, ¿sí? Perfecto. ¿Esas enzimas serían exo o endoenzimas? En general son exoenzimas, sí. Bien. Pero hay de todo tipo, incluso de acuerdo a si trabajan a pH bajo, a pH alto y demás se clasifican de otra manera además de por su sustrato. Ingeniera, ¿en la solubilización del fósforo inorgánico creo que quedó la liberación de sideróforos o no sé si dijo bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿por qué quedó la liberación del fósforo? Perdón, la liberación del fósforo por sideróforos. Porque ahora entramos en hierro y ahí les explico qué puede hacer el sideróforo con respecto al hierro y por ende lo relacionamos con el fósforo. Ah, bueno, bueno. Lo que sí me quedó y gracias por la pregunta porque me recuerda hay un puntito ahí entre los mecanismos que dice reducción del hierro. Fíjense que no solamente por la producción de sideróforos sino cualquier reducción del hierro los otros mecanismos como por ejemplo la respiración anaeróbica del hierro también me liberaría el fósforo. Ahora lo vemos en el hierro de todos modos porque justamente como está relacionado a veces no sé si ponerlo acá y ya después de mi hierro no me queda nada o lo hablamos de mi hierro y lo relacionamos con el fósforo. ¿Sí? Entonces resumiendo mineralización y solubilización en fósforo. Mecanismos bastante distintos en un caso son enzimáticos y en los otros son la producción o liberación de ácidos orgánicos principalmente. ¿Sí? Bien. En el hierro bueno el hierro digamos ustedes saben que es uno de los elementos o quizá el elemento digamos metálico más abundante saben que se presenta principalmente en la forma no disponible tanto para microorganismos como para plantas esto les hago hincapié ambos en ambos casos necesitan reducirlo para poder incorporarlos entonces se encuentra particularmente en la forma férrica ustedes lo saben en general y los procesos microbianos entonces en ese caso más importantes están relacionados justamente con la óxido reducción y la solubilización y precipitación de ese elemento pero además ese elemento está conformando parte de asociado a ciertas proteínas transportadoras y otras proteínas constitutivas con hierro asociado a las formas orgánicas y entonces también los microorganismos participan tanto en la mineralización de esa forma como en la inmovilización bien obviamente en este caso en lo que es el hierro no se puede obviar que la óxido reducción biológica acompaña a la química ¿no? y la acompaña incluso en las mismas condiciones pero yo les dejé este slide así lleno de cosas porque de alguna manera lo vamos a tener colgado y como estamos en la virtualidad se los dejo con todos los elementos puestos pero bueno yo creo que por ahí prefiero que les sobre y no que les falte perdón entonces lo que es la oxidación y reducción está acompañando en los mismos procesos la bacteriológica está acompañando a la óxido reducción química ¿no? ¿qué pasa con los microorganismos en estas situaciones? principalmente asociado a la condición y ustedes lo saben a la condición aeróbica y a un pH mayor a 5 el 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 ión ferroso es oxidado a a férrico y eso pasa tanto por una condición química como les dije como por una condición bacteriológica ¿cuáles son los microorganismos involucrados en este en este caso y los mecanismos y perdón los microorganismos involucrados en este caso tienen relación con el pH en los pH más bajos en los pH ácidos va a participar un microorganismo que ustedes vienen conociendo lo han visto incluso en lo que es la oxidación del azufre como es el género tiobacillus y en este caso tiobacillus ferrooxidan y leptospirilum ferrooxidan son los dos microorganismos que predominan en condiciones de pH ácido y en este caso son pH bastante ácido pH incluso puede llegar a 2 o 3 y estos microorganismos son capaces de resistir esos pH realizando lo que se denomina y ustedes ya lo saben la quimiolitotrofía es decir la oxidación de ferroso a férrico les aporta la energía necesaria para poder reducir el dióxido de carbono estos microorganismos son autótrofos como casi todos los quimiolitotrofos ¿sí? entonces esa oxidación de ferroso a férrico en pH ha sido llevada a cabo por estos microorganismos ¿qué pasa en suelos de pH neutro o incluso de pH alcalinos? en este caso estos de alguna manera galionela y leptotrix que en este caso son heterótrofos mal llamados en algún caso quimiolitotrofos ahora vamos a ver por qué están oxidando ese ferroso a férrico ¿por qué? porque yo les digo que no son quimiolitotrofos porque tanto galionela como leptotrix fíjense y está mal ya lo voy a sacar de acá del slide son microorganismos que no pueden vivir de la oxidación de ferroso a férrico es más necesitan de materia orgánica para poder sacar la energía necesaria para la reducción para la producción de metabólica y la y utilizan tanto el carbón orgánico como carbono tanto como carbono orgánico como fuente de energía pero ¿por qué están oxidando entonces el ferroso al férrico? en este caso galionela y leptotrix se dice que oxidan debido a más bien a una cuestión de formación de vainas que lo protegen protegen las células microbianas del ambiente externo y esas vainas como se forman porque obviamente el férrico precipita y ustedes lo saben como hidróxido férrico y esa precipitación en esos componentes digamos de óxido férrico y demás son los que protegen a estas células se cree que protegen y están ustedes lo han visto quizá taponando todo lo que sea cañerías y demás ¿sí? es decir que estos microorganismos serían los heterótrofos que pueden oxidar este componente aférrico otro mecanismo particularmente importante en los suelos neutros es y este sí es digamos ha sido muy estudiado es la quelación como habíamos dicho por variedad de microorganismos heterótrofos la quelación de todos los componentes férricos que pueden haber en esas condiciones ahora lo vamos a ver cómo se pueden quelar esos componentes estos serían los mecanismos a la izquierda que tienen ustedes son los mecanismos que se pueden dar en condiciones de aerobiosis ¿qué se puede dar en condiciones anaeróbicas? en condiciones anaeróbicas podría predominar particularmente el mecanismo que ustedes ya conocen ¿verdad? que es la respiración anaeróbica ¿se acuerdan de que los microorganismos podían respirar en anaerobiosis y en ese caso esa respiración ¿qué componente podían llegar a usar? ¿se acuerdan que hablamos de respiración anaeróbica de los nitratos ¿se acuerdan? respiración anaeróbica de los sulfatos en sus momentos ¿la desnitricitación? exactamente asociada a la respiración de los nitratos ¿verdad Elsa? hablamos también de la respiración de los sulfatos ¿recuerdan ustedes que era justamente la causa de que en la columna ustedes comenzaran a tener los sulfuros de hidrógeno en la base de la columna ¿verdad? bueno en este caso los microorganismos también pueden usar justamente los componentes férricos para como último aceptor de electrones en la cadena transportadora ¿sí? y en ese caso esos microorganismos pueden ser por ejemplo los de siempre ¿no? los malos de la película que respiran en condiciones anaeróbicas como son pseudomonas ustedes ya lo han visto en los previos bacillus clostridium pero acá hay un particular elemento que es geobacter por ejemplo que es muy eficiente justamente en la reducción de férrico a ferroso ¿qué más me falta? en este caso si bien el componente de precipitación no es tan importante como en el caso del férrico que precipita en hidróxido ustedes lo han visto en la columna también que si hay exceso de sulfuro como suele haber cuando se han dado la respiración de los sulfatos ese sulfuro puede precipitar con el ferroso en lo que se denomina sulfuro ferroso que es lo que ustedes denominan pirita ¿se acuerdan? lo han visto en la columna esto ¿verdad? que inicialmente se pueden dar como manchas negruzcas y luego precipitar en componentes como la pirita ¿sí? profe una pregunta ¿este proceso puede estar dándose en microambientes incluso en un suelo bien aireado? Manuel ¿me esperás cinco minutitos? ¿me esperan todos cinco minutitos? no cinco no uno no no lleves nada vas derecho no 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 lleves nada anda activado tu micrófono perdón perdón ahora desactivaste el micrófono gracias perdón bueno Manuel me decía si se puede dar en micronichos ¿esa era la pregunta o lo entendí mal? si esa era incluso en un suelo bien aireado si se da el proceso por supuesto si si yo creo que eso de alguna manera digamos queda como 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 entendido que para todos los procesos que ustedes estén hablando de procesos anaeróbicos y demás ustedes pueden considerar que puede haber una digamos una diferencia espacial ¿sí? en el suelo lo saben porque por ejemplo si hablamos de y esto incluso es muy distinto al nivel de la risósfera alejándonos de la risósfera en algunos casos pueden ser muy diferentes las tensiones de oxígeno ¿verdad Ama? incluso en un agregado es muy distinta la tensión de oxígeno en la superficie que en el centro de ese agregado con lo cual digamos estos procesos pueden tener una diferencia espacial importante sí además de temporal por supuesto la temporal esa queda es obvia ¿no? pero la espacial es particularmente importante en un sistema heterogéneo como es el suelo ¿se entendió Manuel? o por ahí era otra la pregunta no, está profe sí era para confirmar nomás bien entonces en lo que es el sistema hierro me falta un poquitito me falta un poquitito porque fíjense que no hablamos no hablamos de los quelantes de hierro ahí está bien con respecto a la solubilización y precipitación obviamente sabemos que se precipita principalmente como forma de hidróxido férrico eso ustedes lo saben bien pero ¿cómo podría ser solubilizado? fíjense que todo lo que sea síntesis de ácidos orgánicos también en este caso va a participar en la liberación en la solubilización de ese hierro promoviendo las condiciones de reducción bueno sí lógicamente en la medida en la que la reduce también se van a formar menos esas formas precipitadas por ejemplo por consumo de oxígeno en este caso como decimos Manuel incluso consumos de oxígeno en ciertos nichos acotados y la formación y este es particularmente importante y por eso se lo pongo en negrita en los microorganismos la formación de complejos quelantes complejos quelantes fíjense que pueden ser inespecíficos como citratos oxalatos ácidos úmicos en general o muy específicos como sideróforos y acá me falta proteínas transportadoras que también son específicas del hierro entonces vamos a hablar qué pasa con esos complejos que se pueden formar con el hierro y que pueden de alguna manera secuestrarlo al menos temporalmente o ser secuestrados temporalmente por las bacterias como como ustedes sabrán el hierro biológico dónde puede estar bueno ustedes saben que puede estar conformando los citocromos enzimas proteínas como transportadoras como las transferrinas las lactoferrinas o las ferritinas ¿qué pueden hacer los microorganismos con esas proteínas? bueno los microorganismos pueden quelarlos y asimilar esos hierros fíjense con la liberación de pequeños péptidos son muy pequeños denominados sideróforos estos péptidos tienen particular digamos afición tienen particular unión con los hierros y quelan los férricos tanto a partir de hierro hidróxido férrico como a partir del hierro biológico es decir unido a proteínas esos hidróforos yo acá les puse uno de los mecanismos probables pueden unirse al férrico acercarse obviamente a la membrana bacteriana ser incorporado directamente el complejo órgano metálico incorporado a la célula ser reducido dentro de la célula porque como les dije los microorganismos también lo incorporan lo asimilan como ferroso se ha reducido y se libera nuevamente el sideróforo para ir a recuperar más férrico al ambiente otro mecanismo puede directamente en la membrana reducir el férrico a ferroso el sideróforo se libera apenas ese férrico es reducido y vuelve a la atmósfera a incorporar más férrico ¿sí? esta forma esta quelación que es específica del hierro es muy eficiente en pseudomonas flores por ejemplo que justamente es utilizada digamos y lo van a ver creo que ama vos se lo nombraste a pseudomonas flores ¿verdad? como uno de los controladores biológicos azospirilum también produce mucho sideróforo en general las enterobacterias producen por ejemplo un sideróforo denominado enterobactina azotobacter también hay una gran cantidad de microorganismos que los producen ¿sí? y la importancia que tiene este componente no solamente a nivel de justamente la conversión de férrico a ferroso sino también es el hecho de que en ese secuestro del hierro digamos ambiental del hierro que está alrededor de esas bacterias de esos microorganismos se logra un mecanismo de control biológico dado que la mayoría de los patógenos son particularmente dependientes o particularmente necesitan el hierro ¿sí? entonces justamente es uno de los mecanismos de control biológico de los cuales les va a comentar Amalia más adelante obviamente si estamos en una situación en la que el fósforo está complejado con el hierro la quelación y asimilación y reducción de ese hierro va a provocar la liberación del fósforo ese era el mecanismo que nos faltaba en el ciclo anterior en el del fósforo bien se entiende hasta ahí el hierro ¿verdad? ¿saben cuáles serían las particulares cuáles serían los procesos en los que los microorganismos están aportando en la oxidación en la reducción en el caso de la oxidación muy importante lo que es la quimio-litotrofía en la reducción a partir de la respiración de esos componentes en la solubilización y en la precipitación de ese hierro también justamente acoplado a la oxidoreducción y un complejo particularmente importante que es la quelación y la asimilación de ese hierro en hierro obviamente en hierro biológico ¿no? los microorganismos también lo van a incorporar a ese hierro en los citocromos enzimas y demás y luego queda disponible a partir de la mineralización de ese componente hasta ahí llegamos con los ciclos ¿sí? esa sería la unidad 15 el cuestionario se lo dejamos a más se los vamos a poner apenas terminemos en el aula yo les hago solamente hincapié en la primera pregunta ¿qué actividades microbianas relacionadas con los ciclos del fósforo o el azufre pueden llegar a afectar la solubilidad del fósforo? yo creo que justamente en lo que hicimos hincapié en esto incluso fueron las preguntas de ustedes pero es importante porque de alguna manera también tiene que ver con la interrelación de esos ciclos ¿sí? ¿y qué actividades relacionadas con los ciclos de azufre y hierro se podrían llegar a observar en la columna de Winograski? yo no puse observaron en la columna porque este año ya me aclararon ustedes no observamos sino que no hicimos columna sino que nos mostraron bueno pero seguramente estoy pero más que segura porque además se lo escuché las chicas le han hablado de cuáles son justamente las actividades de los microorganismos en el ciclo del azufre y del hierro y cómo se pueden llegar a observar esas actividades en la columna bien en la bibliografía ustedes pueden encontrar estos temas en Frioni y en el Brug también y ya está colgado ya fue agregado en lo que es el aula virtual vamos a pasar directamente a la unidad 16 si no hay preguntas ¿se pueden formar que latos con otros elementos importantes como el cobre por ejemplo? sí incluso también con el manganeso en algunos casos sí sí con componentes inorgánicos seguro sí sí con otros metales también pero ahí la interacción con los microorganismos digamos habría que ver cuál es cuál podría llegar a ser de alguna manera la actividad microbiana que puede llegar a estar relacionada con eso porque yo les hago hincapié en la actividad microbiana ustedes después agreguen todo lo demás pero sí sí seguramente puede llegar a quelarse incluso yo ahí creo que no se los puse por los ácidos húmicos por los taninos puede quelarse por una cantidad de componentes tanto orgánicos como inorgánicos sí seguimos seguimos con la unidad 16 chicos si no tienen ninguna pregunta el fósforo lo van a volver a ver muy muy en detalle seguro con con marcia ahora en micorriza por eso tampoco vamos a hacer mucho hincapié pero digamos no se puede hablar de fósforo y dejar de lado micorriza así que seguro que lo van a ver de nuevo entonces en la unidad 16 lo que entramos es un tema que bueno para mi modo de ver y al modo de ver de casi estoy segura que Amalia también es una temática que es muy interesante que es la interacción de esos microorganismos con la planta y los efectos benéficos que tienen estos microorganismos con respecto a las plantas esa sería la primera parte de la unidad 16 y como modelo de justamente microorganismo que realiza algún efecto benéfico en la planta van a ver en la segunda parte todo lo que es micorrizas tipos y el rol de las micorrizas en el crecimiento de las plantas bien entonces dentro de lo que es la interacción microbiana ustedes ya lo han visto cuando han analizado las unidades de ecología microbiana cuáles son los tipos de interacción que se pueden dar pero hoy nos vamos a basar en la interacción benéfica particularmente en cuáles son los beneficios que le dan los microorganismos a las plantas bueno este es un trabajo bastante viejo ya tiene 11 años en el cual simplemente se habló de que no existe ninguna planta que no esté asociada con los microorganismos todas las plantas al igual que nosotros todos los organismos en general están asociados con una microbiota y el porqué de esa asociación es bien clara cuando hablamos de beneficios ¿sí? entonces como les dije vamos derecho a esto lo han visto seguramente no es cierto Amalia en la parte práctica incluso lo habrán visto de la misma manera con el mismo enlayo de los tipos de está así en la guía de trabajos prácticos cuáles son los efectos que pueden tener los microorganismos pero nos vamos a focalizar hoy en los benéficos ¿no? de los cuales fíjense si hay efectos benéficos de los microorganismos con respecto a las plantas esos efectos en general son un porcentaje muy bajo son de vida libre la gran cantidad de efectos benéficos estudiados y que de alguna manera tienen cierta respuesta significativa en la planta son los microorganismos asociados o en forma simbiótica la mayoría de estas bacterias tiene cierta asociación con la planta bien ¿dónde podría estar esa asociación? desde la hoja el tallo la raíz cualquiera de los componentes de la planta pueden tener y de hecho lo tienen asociación con los microorganismos y esa asociación puede ser más o menos comprometida es decir ese microorganismo puede quedar asociado a la superficie de cualquiera de esas estructuras o puede ser endofítica es decir estar dentro de esos tejidos vegetales e incluso dentro de los endofíticos puede ser intercelular y en algunos casos hasta intracelular bien la clasificación de esos mecanismos creo que lo han visto ¿verdad Ama? ¿cómo esos mecanismos pueden ser esos mecanismos benéficos pueden ser directos o indirectos creo que ayer lo charlaron a ese tema ¿no es cierto? sí ¿no? ¿lo recuerdan a eso? sí no quedó dudas no sé seguro que sí seguro que fue claro la cuestión es si se acuerdan hoy porque eso fue ayer bueno pero yo yo lo doy porque sí se recuerdan y no nos preguntan por eso entonces solamente como una de alguna manera un resumen de lo que Ama les comentó ayer dentro de esos mecanismos de promoción directa y Ama yo me acuerdo les dijo por qué le llamamos directa y por qué le llamamos indirecta dentro de esos mecanismos de promoción directa está en la producción de factores de crecimiento fíjense que por lo que Elsa me dijo que no no le gusta lo de fitohormonas le vamos a llamar factores de crecimiento pero así estaba en la mayoría de la bibliografía lo encuentran así como producción de factores de crecimiento por los microorganismos la degradación de sustancias fitotóxicas la disminución de niveles de tileno en planta la solubilización de minerales de cualquiera de los minerales de los que estuvimos hablando la mineralización justamente cualquiera de las actividades que hasta ahora estuvimos viendo en los diferentes ciclos la fijación de nitrógeno eso creo que lo hemos hablado pero ya por dos unidades ya van dos teorías de eso la incrementación de la captación de agua y nutrientes que Marcelo va a desarrollar muy bien en lo que es el modelo micorrisa y yo les marco acá producción de factores de crecimiento y disminución de niveles de tileno en planta que es de lo que particularmente creo hasta ahora no hemos hablado en la promoción indirecta tienen el control de microorganismos por patógenos la inducción de resistencia sistémica en planta y la acción positiva de microorganismos de promoción directa ese al final creo que mucho no va a ser hincapié entonces por ahí simplemente se los comento acá ¿por qué es indirecta? porque fíjense que si hay un microorganismo que le está dando algo a la planta un nutriente en particular por ejemplo un fijador de nitrógeno un solubilizador de fósforo lo que fuere que está haciendo una promoción directa pero a la vez él es estimulado por otro microorganismo en su actividad en su vida en ese sistema bueno ese tercero en ese componente realiza una promoción indirecta y es muy importante esa actividad sobre todo cuando se coinoculan microorganismos en los sistemas que hoy por hoy digamos la inoculación mixta la inoculación de varios componentes está bastante en boga bien entonces lo que es promoción indirecta les va a hablar Amalia ahora después de Marce si llegamos y todos los otros componentes ya hemos ido hablando en el tema entonces vamos a hacer hincapié particularmente en lo que es la producción de factores de crecimiento o fitoestimulantes y posteriormente y seguimos con lo que es niveles hormonales en la disminución de etileno en este caso fíjense yo les quiero hacer hincapié por una pregunta que ustedes ayer le hicieron a Amalia fíjense el 80% de las bacterias asociadas a la risófera de las plantas producen ausinas eso se ha estudiado en demasía en casi todos los sistemas risoféricos en casi todas las microbiotas o sea la risófera de plantas las bacterias están produciendo ausinas y de alguna manera esas esas bacterias producen una gran cantidad de por ejemplo AIA con respecto a las ausinas giberelinas citocininas incluso y algunas otras producen sobre todo azospiril produce ácido abscísico puede producir etileno puede producir factores de crecimiento como las poliaminas en general ¿sí? de estas particularmente importantes fíjense que produce todas las que están nombradas tanto ausinas como giberelinas como citocininas azospirilum es el campeón de la producción de fitohormonas ¿sí? Bien acá solamente un modelo fíjense lo que lo que charlábamos ayer ¿no? lo que Amalia les mostraba con respecto al efecto de esas fitohormonas en el desarrollo radicular de las plantas la inducción de las raíces la elongación de las raíces y particularmente fíjense la proliferación de los pelos radiculares que va a aumentar significativamente la superficie de absorción de la planta esta es en la asociación azospirilum maíz pero también está bien estudiada la asociación azospirilum trigo y demás Bien hasta ahí con lo que es producción de ausinas ahora veamos qué pasa con la disminución de niveles de etileno en planta que es otro mecanismo bastante bien estudiado a estas alturas casi siempre yo en las teorías del año pasado decían bastante novedoso no es novedoso para nada ahora porque ya pasaron años y hay digamos bastante estudios en relación a este en este caso este mecanismo es particularmente importante en las condiciones de estrés de la planta si ustedes lo saben los niveles de etileno si bien acompañan a la planta en toda su vida digamos pero aumentan particularmente en las situaciones de estrés tanto biótico como abiótico ¿verdad? y las consecuencias de esos niveles de producción de etileno en la planta son justamente que se detiene la longitud de las raíces se acorta incluso los vástagos son o perdón el tallo se hace mucho más se detiene el crecimiento a nivel aéreo y radicular y incluso puede llegar a la senescencia y a la muerte de esa planta de acuerdo a la producción de etileno ¿verdad? ¿qué pueden hacer los microorganismos con esto? y de hecho lo hacen porque ya esos microorganismos están presentes en asociación con la mayoría de las plantas los microorganismos fíjense pueden llegar a usar un precursor de ese etileno que es el ACC hay muchos microorganismos que tienen la enzima que puede llegar a hidrolizar ese ACC que es la ACC de examinasa y lo hidrolizan a alfaceto butirato y amonio ¿sí? si ustedes ven este elemento que es el amonio en particular digamos es un elemento que le viene bien tanto a la bacteria como a la planta por eso acá ven que la flechita va tanto para la planta como para la bacteria ¿sí? entonces acá queda claro cuál sería el beneficio para la bacteria y para la planta para la planta cuál sería el efecto que en condiciones de estrés fíjense la asociación con estas bacterias les disminuye ese nivel de etileno que han producido por el estrés e incrementa la longitud de las raíces de los vástagos contrarresta en parte la inhibición del crecimiento por estrés estrés que puede llegar a ser cualquiera de los estreses como les dije abióticos están nombrados acá sequía inundación salino por metales pesados y también bióticos ¿sí? por patógenos o por ataque de hervino bien ¿quiénes producen este mecanismo? bueno fíjense que asospirilum también lo tiene pseudomonas lo tiene algunas especies de pseudomonas especies de asospirilum dentero bacter bacillus también vamos a ver creo que tengo en el siguiente a ver si les interesa en particular esta es una explicación del modelo de asociación de una rizobacteria con la raíz de la planta y acá en este caso el modelo de asociación digamos que se plantea plantea que la mayoría de las rizobacterias yo le dije a ustedes el 80% de las rizobacterias produce ausinas ¿verdad? y es decir que la mayoría de las bacterias que están produciendo ACC de esa aminaza que tienen esta oxidación también están produciendo ausinas entonces en este modelo simplemente se plantea que fíjense la rizobacteria produce las ausinas se halla o sea se atina la produce a estas ausinas para poder estimular a una enzima que es la CC sintasa que es la que está produciendo el metabolito ACC ¿para qué la estimula? para poder usar ese ACC como precursor de amonio y alfaceto aglutidato entonces de alguna manera este modelo está explicando tanto los modelos de producción de ausina como los de ACC de esa aminaza hay una coevolución entre la rizobacteria y la raíz de la planta eso es solamente digamos por si les interesa podemos verlo en detalle lo principal entonces es que ustedes sepan que este mecanismo puede disminuir los niveles de etileno y es un mecanismo particularmente importante para lo que es el estrés biótico y abiótico en plantas hasta ahí llegaría con el tema de bueno este es un modelo en el cual justamente fíjense se inocula plantas de tomate en condiciones de anegamiento y se observa cuál es la diferencia entre la planta por ejemplo la no anegada la no inundada que tiene niveles de etileno bajos la inundada en la cual se aumentan esos niveles de etileno en forma significativa y cómo bajan esos niveles cuando se inocula con alguna de las dos bacterias productoras de aces de examinata les dejo bueno la mineralización de fósforo orgánico es otro 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 mecanismo les dejo el resto de los mecanismos planteados en el slide creo que ya lo hemos visto para que ahora sí Marce pueda desarrollar lo que es micorrisa y su asociación con la planta ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Moni voy a seguir yo para seguir la línea bueno perfecto bueno entonces vas a desarrollar lo que es control biológico ¿verdad? sí sí listo a más dale bueno ahí están viendo ¿no? sí se ve perfecto bueno siguiendo con lo que es la unidad 16 voy a hablar de los procesos indirectos que como ya si lo recuerdan de ayer digamos son aquellos que indirectamente promueven el crecimiento de la planta ayer también le mencionábamos tres conceptos de acuerdo al mecanismo por el cual actúan los microorganismos en esa interacción planta-microorganismo si es un mecanismo por el cual aumenta la disponibilidad de nutrientes son generalmente biofertilizantes si es un mecanismo por el cual aumenta la producción de fitohormonas o disminuye el nivel de etileveno como le estaba mostrando recién Mónica son fitoestimulantes y después están aquellos microorganismos que promueven el crecimiento a través del control de fitopatógenos o de insectos mediante la producción ya sea de diferentes compuestos como antibióticos o enzimas también por competencia de nutrientes o de lugar digamos bueno el control biológico es la reducción en la cantidad de un patógeno o de la actividad que va a producir enfermedad en ese vegetal mediante el uso de un microorganismo o sus enzimas o sus genes si por ahí van a conocer bien el de Bacillus turigensis entonces ahí utilizan a nivel genético también su efecto sobre el control de determinados insectos pero no solo es un control biológico que se puede dar en forma natural sino que también uno puede llegar a introducir artificialmente esos microorganismos antagonistas sus productos o genes también en el ambiente o inclusive en el vegetal para poder lograr el control digamos de esos de esos agentes causantes de enfermedades o patologías ya sea si es por insectos y cuáles van a ser las cualidades de un antagonista ideal bueno este microorganismo debe ser genéticamente estable debe estar activo o debe ser efectivo a bajas concentraciones debe requerir nutrientes pero en bajas cantidades entonces también es económico poder realizar el cultivo de esos microorganismos y poder aplicarlo en el ambiente debe ser capaz de sobrevivir en condiciones ambientales adversas eficaz también en un amplio rango de patógenos es decir que no sea muy exclusivo a menos que el cultivo también sea muy importante pero si es muy exclusivo determinado de determinado patógeno económicamente puede no resultar viable ¿no? debe ser capaz de mantener ese efecto en el ambiente si bien los exceptuando los que son a nivel genético los microorganismos que son aplicados vivos no al ambiente generalmente en el control biológico necesitan hacerse reaplicaciones mensualmente o cada dos semanas no debe producir efectos secundarios es decir que no esté afectando al ambiente o a otros organismos que resulten benéficos se busca que también sean resistentes a biosíntesis a biocidas de síntesis química es decir a diferentes por ejemplo terápicos de semilla que tengan cierto nivel de resistencia para poder aplicarse también en forma conjunta y que no les afecte a esos microorganismos y por supuesto no debe afectar no debe ser un patógeno de la planta que la hospeda que la hospeda digamos debe ser también capaz de colonizar rápidamente la zona radical es decir debe tener una buena capacidad competitiva con los microorganismos que ya están presentes para poder multiplicarse y realizar su acción de control se busca generalmente que produzcan diversos antibióticos entonces tiene como un amplio espectro de si se genera resistencia a determinado compuesto pueda por otro mecanismo o por otra vía seguir realizando ese control biológico bueno también pueden producir sideróforos competir por sus tratos esenciales para el patógeno es en el caso también de los sideróforos ya que al que la tal hierro como lo dijo hoy Mónica los patógenos generalmente los fitopatógenos generalmente son muy dependientes del hierro entonces si estos microorganismos son capaces de sacar del medio ese hierro no van a dejar disponible para esos fitopatógenos por lo tanto no van a poder desarrollarse bueno deben ser capaces de liberar sus nutrientes también asimilables para las plantas es decir generar diferentes vías de promoción del crecimiento ser capaces bueno como les mencioné hoy de competir con la microflora autóctona y poder multiplicarse en la raíz ¿cuáles son las ventajas que ofrecen a los microorganismos en este control biológico? dan una mayor seguridad respecto a los productos químicos que posiblemente algunos puedan llegar a acumularse en el vegetal su persistencia y multiplicación pueden evitar repetidas aplicaciones en el caso de que puedan sobrevivir en ese ambiente en el que se encuentran entonces uno ya limita el número de aplicaciones y al tener varias vías de de acción de control eso hace que por ahí sean sean más eficientes al momento de que se puedan desarrollar resistencias a su efecto digamos es decir si el patógeno desarrolla una resistencia ante un determinado compuesto estos microorganismos como agentes de control biológico pueden por otros por otras vías igualmente ir atacando entonces es más difícil para el fitopatógeno generar resistencia a diferentes vías de ataque hacia él digamos y si son correctamente preparados y aplicados no resultan peligrosos digamos para la ecología del lugar o del sitio como desventaja es que al ser un microorganismo al ser un organismo vivo puede llegar a presentar una variabilidad genética un poco alta entonces por ahí uno debe estar permanentemente seleccionando microorganismos adecuados la experimentación respecto a un producto químico por ahí resulta un poco más tediosa ya que uno está trabajando con un microorganismo vivo que puede llegar también afectar digamos a las personas entonces uno tiene que hacer ensayos de que no afecte tanto a los humanos como a las aguas a los peces que viven ahí a las abejas es decir a determinados otros organismos debe realizar múltiples ensayos debe hacer ensayos en laboratorio debe hacer ensayos en invernáculo y luego recién poder sacar el organismo hacia el campo digamos y generalmente los agentes de control biológico presentan muchas variaciones es decir a la hora de utilizarlos es muy dependiente del ambiente por ejemplo si uno aplica esporas de un hongo de tricoderma que es un agente de control contra otros hongos fitopatógenos la germinación de esas esporas es muy dependiente de la temperatura del nivel de humedad es decir que su digamos que su efecto puede variar digamos en el tiempo de acuerdo a las condiciones meteorológicas entonces tiene mucha variabilidad en sus resultados y también a veces resulta difícil encontrar un soporte adecuado para poder sostener a esos microorganismos es decir si es un medio líquido si es un medio sólido por ejemplo con las esporas de tricodermas hubo hubieron muchos problemas en encontrar un soporte que logre la viabilidad de esas esporas y que además logre una suspensión adecuada y no se depositen o no germinen todas y den una masa de micelio que dificulte después la aplicación del producto bueno y dentro de los mecanismos de acción por los cuales actúan estos organismos de control agentes de control biológico podemos encontrar la competencia ya sea por nutrientes por agua por luz por espacio es decir acá el microorganismo tiene que tener una capacidad de crecimiento alta para poder lograr colonizar el espacio y poder actuar como una barrera física también contra otros microorganismos que sean patógenos para las plantas también está la producción de sustancias tóxicas que sean antibióticos fungicidas también la de micoparasitismo donde mediante la producción de enzimas que en este caso al ser micoparásitos deben actuar contra hongos es decir que deben producir como enzimas principalmente quitinasas para poder degradar la pared de esa celular de los hongos y alimentarse a su vez de ellos y la resistencia sistémica que es la inducción de defensas de la planta mediante el uso de microorganismos benéficos bueno recuerden siempre que esos agentes de control biológico no necesariamente van a presentar una sola forma de acción sino que pueden presentar múltiples vías lo que los hace un poco más eficientes en cuanto a la competencia bueno ya sea por espacios y nutrientes acá lo que podemos ver que estos microorganismos puedan llegar a colonizar rápidamente las raíces actuando como barrera física ya que no van a tener un espacio donde llegar los patógenos acá podemos ver en la imagen una raíz que está completamente cubierta por bacillus subtilis bacillus subtilis se lo utiliza como agente de control contra fitopatógenos entonces acá ven en más detalle como esas células bacterianas están cubriendo toda la raíz esto hace que no tengan un punto de entrada los fitopatógenos al igual que las micorrisas que también les va a mencionar Marcela así que lo hablo por arriba pero ellas también al estar tanto las endo como las ectomicorrisas están cubriendo de micelios las raíces entonces tampoco están dejando que esos organismos patógenos puedan llegar a atacar al vegetal y bueno en este caso es una placa vista desde abajo donde lo que se hizo es por ejemplo este es un fitopatógeno alternaria se lo dejó crecer en la placa este es su diámetro de crecimiento después lo que se hizo fue además colocar al hongo tricoderma que es un fitopatógeno es un perdón es un antagonista de fitopatógenos y se colocó en los extremos de la placa dos dos porciones de esa tricoderma y fíjense cómo disminuyó el diámetro de crecimiento de esa alternaria porque lo que hizo fue acá se ve todo totalmente blanco en realidad es el sobrecrecimiento de tricoderma o sea en el mismo tiempo se colocaron estas placas a incubar y se ve que en ese mismo tiempo tricoderma logró cubrir totalmente la placa es decir que tuvo una mayor capacidad de crecimiento entonces por exclusión competitiva logró logró controlar a alternaria y otra de las formas es la producción de sideróforos que principalmente tenemos a pseudomonas floreces que ya es un inoculante comercial que se lo utiliza produce estos compuestos de muy bajo peso molecular que son capaces de que latar ese hierro férrico y como ya les indicó Mónica pueden reducirlo digamos para tomar para ellos mismos esto hace que en el medio disminuya el nivel de hierro disponible del cual son muy dependientes principalmente los hongos fitopatógenos entonces ahí logra también realizar un control de esos microorganismos además de eso por ejemplo de dejar disponibles determinados nutrientes tiene un doble efecto de control biológico las plantas también tienen las raíces de las plantas también pueden llegar a producir algunos sideróforos es decir ellos también tienen mecánimos por los cuales pueden tomar hierro en condiciones de bajas concentración de hierro en el suelo bueno como ejemplos tenemos pseudomonas floresta risovium también y streptomises pero dentro de los que son ya comercialmente vendidos y aprobados también que no afectan al humano ni al ambiente estas pseudomonas florecen y risovium como inoculantes para las leguminosas como producción de sustancias tóxicas podemos hablar de bacillus turigensis posiblemente ustedes hayan visto algo en la materia de zoología que bueno esta es una bacteria gran positiva del filofirmicutes y tiene la característica de que produce un cuerpo para esporal durante su fase de esporulación esta es la espora y acá ven el cristal para esporal porque está en contra digamos está como enfrente a lo que es la espora y ese cristal tiene digamos una proteína que tiene acción insecticida esa proteína está producida como protoxina y va a requerir una condición ambiental adecuada para que se degrade y deje el principio activo digamos disponible para hacer su efecto en el insecto susceptible digamos y eso eso es posible porque digamos que en el intestino de ese insecto al tener un pH más alcalino degradan esas proteínas dejando o sea procesan proteolíticamente a ese cristal a esa proteína CRI y dejan disponible su principio activo que tiene efecto tóxico digamos se une a la pared de las ese ese compuesto se va a unir a las células epiteliales del intestino y ahí va a empezar a producir pequeños poros lo que va a generar un desbalance osmótico y acá ustedes pueden ver el efecto en la imagen de arriba de cómo va quedando esa larva del epidoptero digamos afectada deja de comer deja de consumir y produce la muerte es decir primero comienza con una disminución en su actividad también podemos combinar esa producción de sustancias tóxicas con producción de enzimas acá como ejemplo tenemos hongos entomopatógenos donde ellos sus esporas se adhieren al tegumento del insecto y ingresan mediante apresorios ingresan a las células del insecto y se empiezan a multiplicar adentro empiezan a consumir empiezan a generar sustancias antibióticos sustancias tóxicas empiezan a producir la muerte celular y alimentarse del insecto por dentro una vez que se dan las condiciones necesarias ese micelio sale hacia afuera y esporula y esto lo que hace es que esas esporas se diseminen en el ambiente hacia otros insectos también que puedan perjudicar a las plantas entonces acá ustedes pueden ver el efecto ya al final toda esa zona blanca y son las zonas o los lugares por donde va saliendo son las zonas de unión entre las diferentes partes del cuerpo del insecto por donde va saliendo el micelio y las van esporulando digamos acá lo importante es también en este caso en este ejemplo en esta imagen lo que se ve es un hongo que se llama bauberia vaciana también hay un producto comercial y bueno el efecto que se debe probar digamos a la hora de poder utilizarlo o de que pueda ser vendido comercialmente es que no afecte a insectos benéficos como las abejas por ejemplo bueno este es otro ejemplo bueno acá por ejemplo pueden ver bueno esta es la boca de un hormiguero las hormigas generalmente dependiendo del género de hormigas cualquier hormiga que esté enferma o que haya muerto la sacan hacia afuera hay otras hormigas cortadoras que tienen sus cementerios digamos dentro del hormiguero tienen una zona donde utilizan como cementerio de hormigas y van tirando todas las hormigas muertas o que tengan algo extraño digamos y que pueda afectar a su colonia en este caso este género de hormigas lo que hace es sacar hacia afuera las hormigas muertas para que no afecten a su colonia y acá en una foto más ampliada lo que se ve es que esta hormiga fue atacada por bauberia baciana es decir nosotros posteriormente realizamos el aislamiento de estas esporas y por características morfológicas de la colonia y también microscópicas por ahí resulta un poco más fácil identificar que una bacteria no a nivel microscópico por las estructuras fúngicas y una vez que uno obtiene este organismo de control biológico lo que puede hacer es volver a probar su efecto sobre las hormigas es decir si uno llegara a obtener varias cepas de bauberia o probar la patogenicidad de este organismo contra las hormigas acá lo que se hizo fue un ensayo en placa de Petri donde se colocaron hormigas se aplicó una suspensión de esporas de bauberia y se fue midiendo a los diferentes días la muerte de las hormigas y también ya la colonización externa digamos de bauberia para poder ver su nivel de patogenicidad es una forma también con la que por ejemplo uno puede aplicar los postulados de COS porque ustedes ven acá como causó esto lograron el aislamiento hicieron la identificación y volvieron a aplicar sobre ese organismo para ver si se daban los mismos síntomas si se mostraba el mismo efecto y de acá quedaría nuevamente el paso de volver a reaislar y que ese organismo que volvió a afectar acá sea el mismo y tenga las mismas características con las que ustedes encontraron es una forma de aplicar los postulados de COS y una forma de también evaluar a los microorganismos como agentes de control biológico son pruebas en laboratorio bueno siguiendo con lo que es la producción de sustancias tóxicas y producción de enzimas como mecanismos de acción para el control biológico podemos encontrar el parasitismo donde los organismos o los microorganismos utilizados como agentes de control producen enzimas que pueden degradar la pared celular de los patógenos y a su vez también producen antibióticos lo mismo que pasaba con los hongos entomopatógenos contra insectos acá podemos ver el ejemplo de tricoderma atacando a risoctonia solani ustedes ven como las ifas de tricoderma rodean a la ifa de risoctonia solani y a este nivel van a producir enzimas y empiezan a degradar la pared y empiezan a alimentarse del hongo entonces es un agente efectivo de control contra hongos del suelo tricoderma también ya es un producto comercial muy ampliamente utilizado en sustratos también está utilizado a campo para trigo por ejemplo inoculan colocan en semillas de trigo a la siembra ya que principalmente tricoderma ataca a hongos del suelo que afectan a las gérminas de semillas y como uno puede evaluar también en laboratorio la actividad digamos de enzimática de estos microorganismos en este caso es de una en este caso de las fotos de las imágenes es de una bacteria que se llama serratia pero con tricoderma pueden hacer algo similar entonces en placa lo que se hace es ver como en un medio que tiene quitina digamos quitina coloidal ven la hidrólisis por el crecimiento de esos microorganismos cuanto más pueda crecer significa que más pudo utilizar como sustrato lo que uno le colocó en el medio en este caso fue quitina bueno este es otro ejemplo acá ven la placa que hoy les mostré de abajo la ven desde arriba tricoderma que es un hongo que es porula en color verde ven que acá el crecimiento de alternaria quedó muy reducido por una exclusión competitiva contra con tricoderma y acá lo que se utilizó es una bacteria Bacillus contra Fitium que también ataca la germinación y es lo mismo esto se llama enfrentamiento dual digamos donde uno coloca a la gente que quiere estudiar como controlador y coloca en el otro extremo un pequeño crecimiento del fitopatógeno y en este caso ven siempre dejar un control donde ven cómo crece en este caso Pitium y fíjense en presencia de Bacillus cómo detiene el crecimiento posiblemente acá deberían ya hacerse otros estudios y produce algún antibiótico volátil que se disminue en el medio también y en este caso es contra Botrytis uno siempre busca ir analizando también que sea eficiente contra diferentes fitopatógenos y no solo que se circunscriba uno y bueno y por último la resistencia sistémica inducida la resistencia sistémica es que a través de unos estímulos que pueda recibir la planta de otros organismos genera mecanismos de defensa aumenta sus vías de señalización para que al ser sistémica es decir de acuerdo a si sientes estímulo en hoja o en raíz al ser sistémica esas vías de señalización vayan a las diferentes partes del vegetal y generen mecanismos de defensa que ya la mantengan alerta a la planta tenemos la resistencia sistémica adquirida que es dada por insectos o fitopatógenos cuando una larva empieza a consumir una hoja entonces eso estimula en la planta que está siendo atacada y por ejemplo puede llegar a producir más ceras más taninos engrosando la pared por ejemplo para que dificulte más al insecto el ataque o al igual que hongos pero también está la resistencia sistémica inducida que es dada por microorganismos benéficos ciertos componentes de esos microorganismos benéficos generan una respuesta en la planta y unas vías de señalización que la mantienen alerta y van aumentando sus respuestas a los mecanismos de defensa en este caso por ejemplo en bacterias pueden ser flagelinas pueden ser lipopolisacáridos recuerden en las gram negativas el componente de la membrana externa de las células pueden estar actuando como esos estímulos a la planta para para que ellas puedan aumentar sus defensas en este caso por ejemplo van a tener varias vías es decir nosotros al aplicar un microorganismo PGPR sí o un microorganismo benéfico sus componentes o la producción de determinados de determinadas sustancias orgánicas también van a alertar a la planta por ejemplo a nivel raíz y van a generar una vía de señalización diferentes vías de señalización en este caso está a través del jazmónico o del etileno del ácido jazmónico del etileno pueden generar esas vías de que desencadenen en las plantas un aumento en sus defensas entonces ahí pueden generar componentes antimicrobianos no proteicos productos naturales que me van a generar resistencia a las plantas pueden generar barreras físicas refuerzos en la pared celular producción de taninos producción de maceras una cutícula más gruesa una pared más gruesa y bueno en el caso de la resistencia sistémica adquirida que no es dada por microorganismos benéficos sino más bien por agentes patógenos se generan proteínas de defensa relacionadas a la patogénesis esto lo que hace es que al ser atacado por un determinado fitopatógeno se generen señalizaciones en las plantas que vayan generando proteínas relacionadas a la patogénesis de ese fitopatógeno entonces es como más específica en este caso en la resistencia inducida por los microorganismos benéficos es más general digamos no es específica sino que es hacia un amplio rango de otros organismos ese efecto de biocontrol dado por la resistencia sistémica va a depender de la colonización activa de ese agente que yo aplico de ese microorganismo benéfico que sea capaz de competir con la microflora autóctona del suelo o del lugar y también de la fisiología de la planta es decir que esa planta esté en buen estado para poder desarrollar un nivel de defensa suficientemente alto digamos y efectivo dentro de las de las plantas en las que ya se ha probado que ya ha sido efectivo este sistema de resistencia sistémica inducida se encuentra el poroto el tabaco el arroz en pepino en rabanito en clavel ya se vieron son plantas que tuvieron respuesta digamos que dieron esta resistencia sistémica inducida y dentro de los microorganismos que pueden generar esta RCI podemos encontrar a tricoderma a micorrisas en general pseudomonas florecen vacilos sutiles que son todos microorganismos que ya son ampliamente utilizados y que son amigables ecológicamente y terminando no sería considerado como un organismo vivo pero hay productos comerciales y también hay estudios hay trabajos en los cuales mencionan a los virus también como agentes de control biológico principalmente los de la familia Baculoviridae donde son virus que tienen son están incluidos su partícula infectiva está incluida dentro de una matriz proteica que es llamada cuerpo de inclusión su virión está dentro de una matriz proteica eso es lo que la caracteriza a esta familia digamos y bueno en este caso la forma en la que actúa es que uno aplicando esos virus sobre el vegetal en este caso el insecto al alimentarse de ese vegetal va los cuerpos de inclusión dentro del insecto esos cuerpos de inclusión se van a disolver por ese pH alcalino que está dado en el intestino medio del insecto y van a liberar a esos viriones y esos viriones se van a unir a la membrana de las células de la pared del intestino y van a empezar a multiplicarse y empezar también a utilizar la maquinaria de ellos como actúan los virus para generar sus propias partes del cuerpo del virus digamos es decir que ya las células del insecto ya no trabajan para el insecto sino que empiezan a trabajar para el virus el insecto comienza a disminuir su actividad y acá pueden ver cómo es el efecto quedan como una bolsita llena de líquido parece más o menos así quedan y hay un producto comercial que se lo utiliza en los frutales de carozo se lo utiliza acá en Argentina en la zona de productora Mendoza San Juan ya que es el virus de la granulosis para siria pomonella es el epidóptero que ataca los frutos ustedes saben la podredumbre digamos que produce y como final algunos ejemplos de agentes de control biológico contra los insectos a los que actúa digamos a los que ataca bueno esto queda para ustedes los que están en rojo son aquellos que ya están comercializados que son comercializados ya ya pasaron la etapa experimental y están ampliamente utilizados muchas gracias la bibliografía bueno no sé si tienen alguna pregunta no mamá para ah perdón Sebastián sí sí actualmente se está empezando a usar comercialmente un controlador un controlador digamos que es la tierra de diatomeas ¿cómo actúa por el insecto? la tierra las diatomeas las diatomeas son tienen en su composición digamos del cuerpo mucha cantidad de sílice y eso tiene como un efecto cortante entonces generalmente uno utiliza eso lo utilizan mucho en viveros lo aplican a los sustratos entonces cualquier insecto que atravies o sea que se vaya deslizando va siendo cortado por esas zonas filosas digamos de las diatomeas entonces ahí va generando desbalances en el insecto y posteriormente la muerte digamos ¿tiene como doble propósito como fertilizante insecticida a la vez? podría ser sí puede ser también un aporte de sílice y de seguramente algún otro nutriente no desconozco como tiene alta concentración de sílice puede ser muy bueno por ejemplo para el arroz que utiliza mucha sílice o algún otro cultivo digamos no sé si alguna de las chicas Marce o Mónica conoce como efecto fertilizante por alguna otra forma lo he visto y lo comercializan como insecticida natural y también como dicen como fertilizante como fertilizante bueno lo comercializan como insecticida porque a veces lo que pasa con los productos comerciales es que es más difícil catalogarlo de por ejemplo agente de control biológico más difícil de inscribirlo ¿no? por ejemplo tricoderma lo que pasaba es que era más difícil inscribirlo como agente de control biológico pero tricoderma tiene muchos mecanismos ¿no? y también produce fitohormonas ¿sí? además de generar antibióticos y enzimas quitinolíticas produce antibióticos pero también produce no fitohormonas sustancias promotoras del crecimiento si quieren entonces fue más fácil a veces inscribirla como un agente promotor de crecimiento por producción de sustancias promotoras digamos que como agente de control biológico porque tiene que tener otros estudios ¿no? eso ya es reglamentación digamos a nivel a nivel organizacional digamos acá en la Argentina entonces posiblemente también uno lo inscriba más hacia un lado por la facilidad digamos con la que se inscriben después uno la promociona como quiere que también es regulación de acá de Argentina bueno gracias capaz que podemos avanzar con el tema de micorriza aunque sea para que lo planteemos si nos permiten unos 10 minutitos más por ahí para que Marcela pudiera desarrollar su tema no sé si tienen algún problema con respecto al horario si tienen todavía cabeza cabeza seguro que sí yo lo lo único que les digo se da pero la cuestión es si tienen esa disposición aunque sea 10 minutitos más de paciencia no hay problema bueno entonces podemos escucharla Marcela con micorriza vale súper entonces tratamos de completarlo hoy vemos como creo que sí les comparto pantalla ustedes me dicen si se ve ok pongo perfecto Marcela ok bueno ya tal cual lo planteó Mónica lo planteó Amalia entonces les voy a completar la segunda parte de la unidad 16 con toda la parte de micorriza esto es simplemente para poner en contexto perdón un detalle antes les paso el hospedador o no hace falta como quieras Marce creía que ya a esta instancia no necesitamos hacer entrar a nadie por la duda te paso ahí te pasé bueno dale por si alguien sale por si vuelvo a compartir ahí está no simplemente esto es para poner en contexto estamos hablando de la relación microorganismo planta venimos hablando en este tema todo y nos vamos a centrar con micorrizas también en los microorganismos benéficos digamos de que ya estuvieron nombrando perfectamente Mónica y Amalia vamos a hablar de las micorrizas que son la simbiosis entre hongos y plantas cómo podemos definir a las micorrizas como una simbiosis mutualística estamos hablando se acuerdan que hoy también Mónica habló de la proporción de microorganismos libres entre comillas que son benéficos para las plantas y que la mayor proporción de la relación microorganismo planta es en forma de simbiosis o una relación mucho más estrecha dentro de ese grupo estarían circunciertas las micorrizas la vamos a definir como una simbiosis mutualística un órgano mixto que va a estar compuesto de hongos que son habitantes del suelo obviamente flora nativa del suelo y las raíces de las plantas estos hongos van a aportar nutrientes minorgánicos agua y muchas otras características todas aquellas circunciertas dentro de los mecanismos directos e indirectos de promoción del crecimiento y la planta le va a proveer de compuestos carbonados para ser un poco más técnico micorrizas viene de la conjunción justamente del término mujer y que es hongo y riza que es raíz apiñado ya hace muchísimo tiempo decimos que es una relación ampliamente distribuida entre las plantas no vasculares y vasculares realmente ahora lo vamos a ver y es la regla prácticamente todas prácticamente todas las especies vegetales tienen algún hongo micorrítico asociado de alguna forma en general consideramos que algunas de las instituciones son las plasticáceas que no han evolucionado digamos como una relación mutualística con los órganos con los hongos de estos hongos de suelos de más hasta decirle que cualquier cosita que necesiten que aclaren me interrumpen y también en la primera parte Amalia si estás en la parte de estos micorríticos también cualquier cosita que haya que reforzar muy bienvenido ok en general la primera división que hacemos cuando hablamos de micorrítica es de acuerdo a la relación con la planta tenemos dos tipos principales varios subtipos después con algunas especificidades pero estos dos tipos van a basar principalmente en las estructuras micorríticas que podemos llegar a encontrar y en cuáles van a ser los hongos que van a formar esta micorrita por un lado vamos a tener las ectomicorritas que en general consideramos que la principal diferencia serían que las gifas no ingresan en las células de los tejidos de las plantas y las endomicorritas que sí podemos encontrar estructuras intracelulares y ya vamos a ver en profundidad de cuáles son dentro de las endomicorritas un grupo muy generalizado y en el que vamos a profundizar mayormente ahora son las que se denominan micorritas arbusculares ya vamos a ver que tienen estructuras tanto vesículas como arbúsculos que son los que le dan justamente el nombre y vamos a ver también las funciones de cada una de las estructuras también existen micorritas helicoides orquidioides un poco más específicas que algunas familias de plantas extendo micorritas que son con diferentes tipos de estructuras intermedias entre esto y endomicorritas micorritas arbustoides y monotropoides que por ahí no son tan generalizadas ¿quiénes van a formar parte o dónde vamos a encontrar a nosotros los hongos que van a formar parte de micorritas nosotros ya vimos ¿se acuerdan en el seminario cuando digo la clasificación taxonómica de hongos dentro del seminario de eucariotas vimos estas cinco divisiones y ya ahí adelantábamos que de estas cinco divisiones dentro de glómero micota encontrábamos muchos géneros que formaban micorritas arbusculares y dentro de ascomicota y vacío micota encontrábamos muchos géneros que formaban ectomicorritas cuando veíamos sus funciones en el sistema una de las características que dábamos eran estas justamente y ahora justamente las vamos a aprofundizar en primer lugar a las ectomicorritas si nosotros tenemos que en primer lugar definir a cuáles son los hongos que forman parte de esta estructura digamos que tenemos que caracterizar a la parte del microorganismo vamos a ver que son muchísimas más especies siempre por ahí ponemos en contraposición a las endomicorritas podemos decir que hay más de cinco mil especies que forman este tipo de micorritas principalmente dentro de vacío micota si nosotros tenemos que describirlos al microorganismo vamos a decir que tienen hipas tabicadas que sus corazones sexuales que son simbiontes esta es una principal diferencia también que son simbiontes facultativos es decir y esta es una característica importante porque son microorganismos que los podemos hacer crecer en laboratorio es decir que ellos sin estar en simbiosis con la planta lo podemos llegar a cultivar de igual forma además lo podemos ver creciendo digamos en los diferentes campos sin estar asociados aquí hay un mínimo ejemplo de una serie de géneros que pueden llegar a formar parte de micorrisas algunos más difundidos y dentro de las plantas que van a funcionar como pederas vamos a considerar que el 5% de las especies terrestres sobre todo en les miosas van a ser las que van a formar parte o las que se van a asociar con estos gongos y de ahí la importancia es decir que cuando nosotros miremos cuál es el espectro de especies vegetales donde la ectomicorrisación es importante sería este el universo digamos dentro de estas las familias finaceas pagaceas betulaceas salicaceas mirtaceas y muchas también leguminosas arbores van a ver que estamos hablando de géneros forestales que es muy importante desde el punto de vista de la producción de madera y muchas otras especies de árbores que se van a se van a basar en toda su producción sobre todo en la etapa de plantines en la inoculación o en la relación con esta estomicosis nos acabamos bien ok sí entonces ahora lo importante también es ver cuáles van a ser las estructuras cuando uno empieza a estudiar la relación planta-micronismos dentro de las estomicorrisas qué estructura espera encontrar cuáles son las que se desarrollan y qué función tiene cada una en conjunto por un lado un micelio externo obviamente una toda una un crecimiento de hifas alrededor del sistema de raíces de la planta que proyecta el sistema de raíces y lo hace como mucho más abarcativo que va a ser tanto esto en el caso de estos micorrisas como de endo que va a ser que esta planta pueda explorar le ayuda a explorar un mayor volumen de suelos llegando a muchos otros parches de nutrientes que por sí sola no lo podría llegar a hacer yendo específicamente a la estructura del de la micorrisas en sí lo que otro que podemos encontrar también es lo que se denomina manto cústico que es alrededor aquí en este esquema alrededor de la raíz toda una red de hifas que forman ese manto cústico que lo importante y lo interesante de esto es que también se lo puede ver a simple vista según los tipos de hongos que estén formando esta micorrisas va a tener determinada coloración uno puede llegar a caracterizar también de esta forma y otra estructura es la red de heart que esto sí ya es las hifas ingresando al tejido de las raíces con la salvedad y con la importancia acá de tener en cuenta que lo va a hacer intercelularmente a este crecimiento de hifas y va a ser la zona de intercambio entre el hongo y la especie vegetal allí se va a dar el intercambio de nutrientes por parte del hongo y de carbohidratos y de carbono por parte de la planta según sean angiosperma o gimnosperma va a tener determinada estructura esta red de hearty pero recalco aquí lo interesante que es una es un crecimiento de hifas intercelular y que les quede acá también claro que es justamente la función de la red de hearty es el intercambio de nutrientes ahora bien las raíces infectadas también a simple vista nosotros le vamos a poder vamos a poder caracterizarlas hay una ya les digo que en contraposición a todo lo que es los conceptos relacionados a endomicorrisas que tenemos que recurrir en este caso también pero en el otro caso obligadamente a estructuras microscópicas y demás nosotros acá podemos ver algunas alteraciones que hacen saber que estas raíces han sido hectomicorrisadas por ejemplo son raíces engrosadas esta por ejemplo esta fotografía se la toma digamos al menos con lupa ya se lo puede tomar y ver todas estas estructuras engrosadas de las raíces que sería el manto fúngico aquí alrededor formando toda una red las típicas bifurcaciones dicotómicas que son esta esto es muy típico cuando uno ve saca algún plantín y ve que tiene este tipo de micorrisas se lo puede llegar a ver como les decía el manto fúngico va a tener diferentes coloraciones que va a tener que ver con cuál sea la especie de hongo formando y también en esta fotografía y en este esquema la visibilidad de los órganos de reproducción sexual que van a ser los carcóforos que también hacen muchos son comestibles son también toda la producción de hongos va a tener base en este tipo de organismos también lo que son las trufas pero también hay muchísimos hongos de estos carcóforos que son tóxicos es decir que lleva también esto adosado todo un conocimiento para poder identificarlos pero más de uno habrá visto en una zona de pinar todos los los carcóforos digamos a simple vista que en algún momento obviamente están como este esquema lo muestra asociados en el suelo a las raíces de los diferentes especies de los carcóforos ok si vamos a la ecología o para terminar de caracterizarlo podemos llegar a decir justamente por esa característica de que los consideramos organismos facultativos nosotros los podemos aislar y cultivar en laboratorio proporcionándole todas las fuentes carbonadas sobre todo necesarias para poder aislarlos multiplicarlos y de esa forma poder llegar a la obtención de inóculos que posteriormente se pueden probar en diferentes especies ¿no? dentro del crecimiento van a necesitar fuentes de nitrógeno como sales de amonio obviamente van a requerir también requieren factores de crecimiento vitaminas por ejemplo una de las características una de las funciones también asociada a la relación con las plantas es que producen ausina cibernina y tritocinina y como factores físicos de óptimos para su crecimiento podemos decir que de 18 a 27 como una generalidad de grados centígrados en general son acidófilos y aerobios esto tiene que ver ya conocemos esta característica que tiene que ver con los hongos en general ¿no? de aquí también todo el conocimiento que uno tiene del medio o del ecosistema en el que van a vivir siempre es sabido o asociado a un sistema de producción de pinos a SPH más bajo en el sustrato y demás que tiene que ver también con la relación con estos hongos bueno con respecto a la interacción con la planta esta planta al estar ectomicorrizada al tener todo este sistema funcionando alrededor de la raíz logra una mayor absorción de nutrientes y como les decía hoy aumentar esa superficie de raíz ¿no? se considera que en la relación de ectomicorrizas en general se considera que la planta tiene una relación obligada con los hongos en la producción de pinos y demás se recurre sí o sí a la inoculación y se considera que realmente si no están en relación con estos hongos no puedes llegar a expresar todo su potencial de crecimiento también por parte de la planta tiene una mayor resistencia a patógenos a toxina y alarga su vida el hongo en esa relación obtiene nutrientes carbonados simples y un ambiente que lo va a proteger obviamente como otras características en esta relación las raíces micorrizadas carecen de pelos radicales van a ver ya les mostré la transformación que sufren las raíces ectomicorrizadas existe una mayor absorción de fosfatos en ectomicorrizadas ahora lo vamos a ver en endomicorrizadas o en Mónica ya lo adelantó también uno de los principales parámetros benéficos digamos es la mayor absorción de fosfato de fosfato y las raíces ectomicorrizadas también son más resistentes a patógenos esto también tiene que ver retomo lo que hoy hablaba Amalia en una de las relaciones digamos de no me sale ahora la palabra pero por cubrir de toda la superficie de la raíz se daba una cierta obviamente competencia por el lugar y esto también hace a la a la defensa contra patógenos ¿no? muy bien allí hasta allí ectomicorrizadas si alguien tiene alguna consulta o Amalia quiere hacer algún refuerzo si no sigo poniendo bueno continúo están del otro lado ¿no? hago monitoreo sí 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 ok vamos entonces a las endomicorrizas micorrizas arbusculares que van a ser las que vamos a profundizar hoy yo les mostré y ya habíamos visto en el momento en el seminario que dentro de la división glomeromicota se encontraban estos hongos que formaban este tipo de micorrizas dentro de estos cuatro órdenes glomerales arqueforales paraglomales y versipolares encontramos estas familias y a su vez estos géneros de hongos así como yo le dije en su momento que las que formaban estos micorrizas eran muy diversos muchísimas especies en este caso en el caso de endomicorrizas es un poco más acotada las especies de hongos que se relacionan con los vegetales si empezamos a caracterizarlas las micorrizas baruculares podemos decir que por lo abundante y por lo diseminada que están en todas las especies vegetales son una constante más que una excepción ¿no? para caracterizar a los hongos una de las cosas principales cuando uno hace una observación en el microscopio podemos ver que las hifas no son aceptadas que son hifas xenocínicas o sea lo vimos a esas características también en el seminario que tienen esporas asexuales grandes con varios núcleos grandes también es una una muy buena característica porque les digo que hay veces que casi a simple vista se pueden llegar a ver en la extracción o con lupa se puede ver muy bien las esporas porque hay veces que son realmente grandes y con con colores muy llamativos no tienen en el ciclo sexual en este caso se consideran como simbiontes obligados de planta es decir que para que se produzca la exterminación de las esporas sí o sí necesita esa relación con la raíz algunos géneros glomus cigáspora caulospora paraglomus epitelospora esclerosis entrosospora son de los géneros por ahí más difundidos y en este caso también otra cosa que acá me sale recordarles es que no hablamos de una de una asociación específica las especies vegetales se pueden llegar a relacionar con varios géneros de estos hombros en el caso de las plantas decimos que más del 80% de las especies terrestres van a estar asociados todos los tipos de vegetación y en general decimos que no presentan micorrisas auriculares las grasicáceas ericáceas y orquídeas que en realidad esta ericácea y orquídeas se relacionan con géneros dentro de asco micosa y vacío micosa ahora bien para que se establezca la relación decimos que es un simbiote obligado obviamente el nicho o el lugar donde va a tener una mayor proliferación o mayor posibilidad de poder germinar la zona de la risófera ya definimos entre ayer y hoy muy bien lo que es risófera que características tienen y obviamente se hace un ambiente mucho más propicio para que esto es una espora de hongo endomicornítico pueda germinar en presencia de la raíz hay un primer momento presidiótico antes de que estos dos organismos se encuentren donde la raíz comienza a generar exudados que ya a esta altura están estudiados que pueden ser flavonoides pero también se estudia la importancia de estas moléculas las estrigos lactonas como que propician la germinación de las esporas por lo tanto se da la germinación de las esporas aparece una ifa crece una ifa que va a ser la ifa que va a llegar a penetrar al tejido de la raíz ya en una etapa simbiótica esta ifa ingresa y comienza a colonizar el tejido de las raíces también también las raíces obviamente van dividiendo van sufriendo divisiones van apareciendo los pelos radiculares y en estos pelos es donde se produce la colonización en primer lugar se produce un apresorio que es una estructura típica de los hongos en relación con las plantas no es específica solo de este grupo de microorganismos que quizás si ya usan un poquito por las patologías ya lo habrán visto es la zona de engrosamiento para poder generar la que se introduzca en el tejido de las raíces muchas veces estos estos apresorios si no me sale ahora la palabra los puntos donde de ingreso digamos también muchas veces se los estudia se los mide de alguna forma hoy también Mónica lo nombraba en general un bajo contenido de fósforo estimula la colonización un bajo contenido de fósforo al estar al promover la mayor obsesión de fósforo por parte por su actividad por parte de los hongos hacia la planta obviamente si en el sistema hay una menor proporción de fósforo la planta va a propiciar la relación con los hongos y va a hacer que se convierta realmente en una simbiosis productiva el control de grado de colonización va a estar dado por el flujo de carbohidrato y porque se van a ir eliminando las estructuras las estructuras que son de intercambio que ahora ya lo vamos a ver que son los arbúsculos tienen una duración de 4 a 10 días de forma activa en el interior efectivo de la país hasta acá vamos bien ¿cuáles son las estructuras que nosotros podemos llegar a encontrar? que van a estar por un lado cumpliendo funciones haciendo que esta simbiosis sea efectiva por otro lado van a ser las estructuras que a nosotros nos van a permitir estudiar esta relación medirlas caracterizarlas poder observar probarlas en el microscopio por un lado a ver estructuras físicas por fuera de la raíz y por dentro de la raíz tengan en cuenta que nosotros venimos hablando en toda la materia de la relación microorganismo planta y ahora es como lo estamos agregando profundizando en una más de todo lo que ya conocíamos en la mayoría de las especies vegetales estas estructuras se encuentran ¿cuáles van a ser las externas? van a ser esporas ifas que van a estar ifas que van a estar proyectando el sistema de raíces y las esporas que van a a medida que avanza la relación entre el ongo y la planta van a aparecer y van a ser el futuro inóculo para seguir para seguir colonizando nuevas raíces ¿no? ahora bien en forma interna en el tejido está por un lado en la superficie están los apresorios que van a ser el punto donde se apoya la ifa y donde logra ingresar a la planta va a empezar a colonizar intercelularmente alrededor de todas las células del córtex pero en este caso la particularidad decimos que son endomicorrizas por lo tanto vamos a tener estructuras intracelulares que van a ser denominadas arbúsculas estos arbúsculos aquí hay un detalle se va a ir dando por a medida que la ifa ingresa a la célula sin haber rotura de la célula se va a ir dividiendo dicotómicamente de esta forma hasta que se forme esta estructura muy similar a un arbolito de ahí el término arbúsculo que es justamente donde se va a dar el intercambio de nutrientes ¿qué va a pasar? ya lo lo adelantamos y ahora lo vamos a ver también en la ecología del hongo que una de las principales funciones en esta relación es que el hongo puede llegar a solubilizar fósforo que no está disponible para la planta ese fósforo va a ingresar por medio de la cifra y va a ser dado en esta zona en la zona periarbúscular que es la zona alrededor del del arbúsculo se va a dar el intercambio de fósforo hacia la planta y de carbohidratos de la planta hacia hacia el hongo otra estructura que ahora vamos a ver en una fotografía son las vesículas que son estructuras de reserva que generalmente están llenas de lípidos son unos pequeños saquitos en el extremo de las vipas están llenas de lípidos y algo que les quería recalcar ahora vamos a ver en otras fotografías esta estructura de arbolito generalmente se lo ve en forma generalmente teñido de azul porque es el colorante que más se utiliza para poder visualizar ustedes me dicen si necesito recortar aquí en esta fotografía les quería mostrar todas las estructuras que uno puede llegar a encontrar que uno estas estructuras nos van a servir también para medir para saber obviamente cuando uno hace una observación se encuentra muchos arbúsculos en el tejido de las plantas está viendo que es una relación simbiótica que está siendo como afectiva digamos que está viendo un cierto intercambio de nutrientes muchas veces puede pasar también como esta situación van a ver que cuando les hablo de vesículas son estos cajitos más circulares más alargados a depender del género de hongos endomicoríticos que esté formando la simbiosis que está lleno de lípidos y hay muchas veces que se ve la raíz llena de estas estructuras y no tanto de arbúsculo está claro que no está siendo por ahí tan efectiva pero eso también es dinámico a lo largo de la vida del vegetal digamos estructuras arbúsculares como estas estas aquí la ifa ingresando y formando el arbúsculo aquí este arbúsculo se va va colonizando va ingresando y va formando va ocupando todo el volumen de la de la célula tiene un cierto periodo de vida y luego se raptó y queda se van formando nuevos arbúsculos en forma simultánea y en estas dos fotografías por un lado está toda una serie de técnicas para poder evidenciar la colonización interna de las raíces por parte de los hongos para poder visualizar arbúsculos vesículas ifas puntos de ingreso a la raíz y también hay toda una serie de técnicas para poder extraer las esporas porque porque es importante esto porque la mayoría de las veces o prácticamente todas las veces que uno quiera hacer análisis de reconocimiento de cuáles son los hongos que están formando parte de esta siniosis tiene que recurrir a la extracción de esporas porque es la forma más fehaciente de poder caracterizar a los géneros de hongos y aquí lo que les quería mostrar es ahora en este sitio INVAMS ahora les dejo en la bibliografía es un sitio de una página donde hay muchísima información es un instituto especializado en este estudio y en esta fotografía se ve que se realiza la extracción de espora con toda una técnica que tiene que ver con el a partir de una determinada determinado volumen de suelo se realiza el tamizado con una serie de de tamices bueno la redundancia con diferentes tamaños que van a ir reteniendo las esporas en sus mallas luego se hace una centrifugación con un con un gradiente de sacarosa y se extrae esto esto sería una determinada cantidad de esporas que se extrajeron por ejemplo de 50 gramos de suelo van a ver que es una gran mezcla después trabajando bajo la lupa uno puede llegar a diferenciar y separar todas estas esporas por su forma de esta forma uno podría contar esporas e identificar cuál es la diversidad de hongos que estaría asociado o que estaría siendo la flora nativa digamos de esta muestra también podemos saber si estas esporas están viables si no si no están viables haciendo también determinadas funciones también se las puede caracterizar hay todo un montón de caracterización asociado al tipo de esporas bien ¿cuáles son los beneficios para las plantas por parte de la microrilización arbustular? una mayor puede ser redundante pero es una de las principales y todo tiene que ver con esto una mayor superficie explorada si uno considera o compara una risófera versus una microrisófera digamos alguna risófera de una planta que no tenga hongos asociados hay un incremento en la absorción de nutrientes especialmente los de poca movilidad acá entra en juego y es muy importante la 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 provisión de fósforo por parte de esta relación recién Mónica les decía de qué forma se podría adquirir ese fósforo en el suelo cuáles eran los mecanismos y realmente uno de los principales beneficios que lleva adelante la relación simbiótica es el incremento de la absorción de fósforo el fósforo es captado por las edifas externas en el caso del fósforo inorgánico esto es solo para recordar mediante la producción de ácidos orgánicos y el fósforo orgánico mediante mineralización por encima hay un mayor incremento de absorción del agua hay una mayor tolerancia de situaciones de estrés abiótico mayor resistencia a patógenos también son relacionadores que hoy nos comentaba Amalia gana barrera física hay competencia con nutrientes también hay producción de antibióticos producción de aminoácidos vitaminas y fitohormonas hasta acá esta es relacionada a las plantas una de las características importantes es que cuando hablamos de relación simbiótica y de micorrización es muy compleja la cantidad de beneficios digamos no sé si suscribe a que tal género solo produce determinado mecanismo sino es algo bien complejo en ese sentido también una de las características es que hay una mayor agregación del suelo porque hay una producción de estas proteínas que son glomalinas por parte de los hongos que se considera también que tiene un aporte benéfico a la estructura del suelo que también se mide digamos la proporción de glomalina que puede haber en un suelo asociado a la presencia de micorrizas es un es un parámetro también de calidad del suelo que se lo utiliza mucho bueno los beneficios para el hongo este sería un esquema adaptado de coine un esquema de donde se puede ver que del 100% del carbono fijado en este caso por el vegetal esta es una relación de sopa con glomus un género glomus el 49% es transportado a la parte aérea y la parte de raíz obtiene el 51% sería un esquema general de este de este porcentaje un 4% puede llegar a ir a respiración y biomasa de micorrizas es decir que digamos que es una cantidad bastante interesante de carbono fijado que se lleva el hongo dando también como beneficio todo lo que recién les comentaba bueno también ya que cumplen estos estos beneficios para la planta hoy también toda una situación asociada a lo que también nos debieron en el práctico a la necesidad de tener inoculantes y inocular y que también las micorrizas formen parte de esos microorganismos que se pueden incorporar a los cultivos en forma comercial ¿por qué podríamos necesitar inocular? ya que sabemos los beneficios que pueden llevar adelante muchas veces las nativas pueden llegar a ser poco eficientes sobre todo si a veces se logra tener algún género probadamente eficaz para algún cultivo hay veces que también podemos llegar a tener una densidad de propábulos y nosotros queremos incrementar aclarar ya vieron ayer en la parte de fertilización como se incorpora en un gran número de microorganismos para asegurar la presencia y muchas veces también la distribución de estos propábulos puede llegar a ser heterogénea y obviamente si uno está en un en un planteo productivo necesita que sea algo manejable y que sea homogéneo ¿cuáles van a ser estos propábulos para poder inocular? en el caso de las ectomicon rizas fíjense hifas y micelio esto tiene que ver con que nosotros también podemos obtener y decimos que como lo consideramos organismos facultativos que los podríamos llegar a cultivar también esto podemos llegar a tenerlo en laboratorio y también suelo con esporas en el caso de las endomicorrisas si se complica digamos el cultivo del microrismo en laboratorio si se pueden extraer las esporas y eso se puede convertir en una forma de inóculo pero muchas veces se recurre a trozos de raíces que ya están micorrisadas o al suelo mismo con las esporas de todos modos existen inoculantes donde están incorporados estas esporas en una forma conocida en un número conocido ¿qué factores van a afectar a esta relación de los hongos con las plantas? obviamente la actividad fotosintética de la planta se considera que la micorriza hace una especie de sumidero de carbohidratos obviamente por el requerimiento que tiene así que todo aquello que afecte que la planta no pueda expresar su potencial fotosintético obviamente va a afectar la relación otra cuestión es qué especie o cultivar sea el que está implantado a esta altura ya se conoce que hay muchas especies vegetales que si bien todas se micorrisan hay algunas que son más dependientes y otras que son menos dependientes y esto tiene que ver también con la proliferación posterior del inoculo digamos algunas de baja dependencia pueden ser el algodón el maíz girasol y soja y algunas de alta perdón y algunas de baja dependencia pueden ser consideradas por estudios que se han reportado avena trigo y cera que también puede llegar a ser variar el inoculo en el lote es la rotación o consociación de cultivos aquella rotación con diferentes cultivos que uno sabe que son de alta dependencia obviamente van a hacer que este inoculo circule o se puede llegar a propagar en mayor medida y eso va a hacer que se enriquezca digamos el inoculo de nicordizaje en el suelo el tipo de fertilización y los niveles de los fertilizantes esto tiene que ver con justamente niveles bajos en algún parámetro como puede ser póforo va a propiciar que se dé la relación obviamente obviamente se lo vieron también en la relación risovio-lebuminosa como este factor puede llegar a regular la relación y que sea más o menos efectiva la aplicación de fungicida ustedes saben obviamente es una práctica cultural totalmente común en un planteo agrícola y justamente si estamos hablando de hongos digamos estos terápicos tienen que ver con bajar o no la densidad de propábulo va a tener que ver el momento de aplicación y también el tipo de fungicida se considera por ejemplo que los triazoles no los afectan no afectan tanto los hongos micorrísticos porque en general actúan sobre la producción de ergosterol y es baja la producción de ergosterol es baja en los hongos micorrísticos por lo tanto no se verían por ahí están afectados por este grupo de fungicidas la aireación obviamente va a ser fundamental porque sabemos que son microorganismos aeróbicos y las labores culturales por la cuestión de viabilidades pobres por ejemplo si hablamos de quema de rastrojos si son labranzas más conservacionistas o si son labranzas o con labranzas mejor dicho esto va a tener que ver imagínense que en el suelo hay todo un celio funcionando hay toda una estructura de los hongos que va que va a repercutir digamos en estas labores culturales así como las rotaciones de los cultivos hasta acá como vamos faltan dos o tres slides bueno en el caso de existen otras endomicorgias un poco más específicas para unas familias de plantas por ejemplo las ericoides que son formadas por parte de géneros que se encuentran dentro de los ascomicetes que son importantes por ejemplo en el cultivo de arándanos toda la tecnología de cultivo de arándanos también se apoya en la relación con estos organismos una de las características si bien son por parte de ascomicetes no presentan ni manto fúbico ni red de jartic y lo que se encuentra en el tejido interior son espirales de hipas en las células después las micorrisas orquídeas cuando uno profundiza en la relación orquídea-micorriza ve lo importante que es sobre todo por lo diminuto del tamaño de las semillas de las orquídeas que depende en esos primeros estadios muchísimo de la relación con las micorrisas una de sus características también es que no tienen manto ni red de jartic en el extrusivo y las externas micorrisas que tienen manto y que penetran en forma o sea que tienen digamos que estructuras de ambos tipos de micorrisas existen intracelulares no tienen vesículas y en general son de los géneros que pertenecen a los grupos de base de micorrisas bien esto solo para recordarles para hacerles un resumen si nosotros tenemos que comparar estos con endomicorrisas las endomicorrisas mayor frecuencia en las regiones templadas y frías las endomicorrisas una amplia distribución las hecto en árboles y arbustos perdón un 5% de las especies y las endomicorrisas muchísimo más distribuidas en todas las especies vegetales la cantidad aquí la cantidad de géneros y especies que pueden llegar a formar partes 6.000 especies o muchísimas más seguro reportadas principalmente de base de micorrisas en el caso de las ectomicorrisas y fíjense mayor número menor perdón número de géneros reportados dentro del grupo de la agresión glómero micorrisas invasión intercelular o intracelular además en el caso de las endomicorrisas ¿cómo se lo considera al simbionte obligado en el caso de la ¿cómo se considera perdón a la planta como simbionte obligado en el caso de las ecto y facultativo en este caso de las endomicorrisas si hay cambio o no en la morfología externa de la raíz en general ya les comenté en las endomicorrisas uno a simple vista cuando extrae una planta probablemente no se dé cuenta si tiene algún tipo de estructura digamos tiene que recurrir sí a una a una observación microscópica y acá sí en el caso de las ectomicorrisas el hongo es el simbionte facultativo y las endomicorrisas es el obligado y en este esquema están las estructuras tanto para esto como para endomicorrisas creo que está bien bibliografía bien todos estos conceptos los van a encontrar en frioñi que ya tienen el enlace en la en el aula virtual este libro es un libro que está disponible en pdf en la web simplemente si ponen este si pegan directamente este esta información en el google directamente ya les muestra como primer resultado del pdf es un libro de la plata que es nuevo y que está muy bien explicado todas las las estructuras sobre todo de endomicorrisas y este sitio que es un sitio donde hay muchísimas técnicas tienen toda una colección de de micorrisas de ellos y están todas las técnicas bien descriptas obviamente está en inglés pero por ahí puede ser muy útil los recontraburrí hasta acá bien no sé si los chicos tienen alguna pregunta profe la simbiosis con micorrisas y con riso y un se da simultáneamente en leguminosa sí 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 en este caso se habla de simbiosis tripartita muchas veces lo van a escuchar de esa forma y si todo esto está totalmente en simultáneo quien esté proliferando más o menos y demás va a tener que ver con toda la dinámica de nutrientes como como se dé la cantidad de nutrientes en el suelo como la planta pueda llegar a a dar lugar a las diferencias simbiosis pero están funcionando en simultáneo de hecho en muchos estudios también se considera eh el beneficio que puedan llegar a generar bacterias eh PGPR como las que estaban nombrando en la en la micorrisas el modelo que vos tenías puesto en ese slide de de soja con glomus por ejemplo estaba haciendo alusión justamente a una asociación tripartita porque parte de los fotosintactos que van es a la asociación con el hongo o con o con el riso sí entonces profe se puede hacer como una super inoculación con riso y unicorrisas y otros microorganismos benéficos de los que vimos la en la presentación de la profesora Amalia sí técnicamente sí digamos todo es manejar de qué forma con qué inoculación y demás pero todo es compatible de funcionar digamos sí sí de hecho existen inoculantes donde realmente vienen a veces todos los microorganismos juntos digamos viene alguna bacteria fijadora de nitrógeno vienen hongos micorrísticos sí de hecho digamos las co-inoculaciones lo que decíamos las co-inoculaciones se están utilizando la cuestión es que ya es más complejo el sistema por cada variable que se agrega hay que pensar cómo coexisten esos microorganismos cómo coexisten desde en el inóculo incluso en el inoculante en sí mismo que no se inhiban que interactúen bien digamos incluso a la llegada a la planta pero en este caso particular entre micorrisa y risobios pueden tranquilamente interactuar son bastante similares no sé si han visto que los procesos simbióticos en ambos casos tienen puntos de conexión desde los momentos en que tienen intercambios de señales para poder reconocerse para poder darse la infección y demás hasta incluso los niveles de regulación que también son los dos son sistemas muy regulados por el beneficio por el producto de beneficio también por el beneficio que le da la planta que siempre aporta con ese flujo de carbohidratos y cómo la planta regula los dos sistemas los regula regula tranquilamente cuánto de la micorrisa mantiene cuánto de los arbúzculos mantiene cuánto de los nódulos mantiene yo creo que le podemos agradecer a los chicos que nos haya bancado este tiempo más realmente fíjense que con tanto problema con el aula virtual y demás nos han quedado pocos teóricos así que bueno nos quedamos esta media varita más para poder desarrollar este tema y bueno los esperamos entonces el martes para el práctico si es que no tienen ninguna otra duda y si no bueno la vemos en los siguientes encuentros sí tengan en cuenta que el martes también es el parcial ¿no? ah sí a las 7 entonces sí va a estar disponible muy bien ¿el cuestionario está tarde ya? sí Elsa las preguntas las colgamos ya bien gracias a vos hasta el martes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego